Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 251 sobre la línea de látigo. Doflamingo disparó una línea naranja de energía aterradora hacia Luffy. La velocidad de Luffy era extremadamente rápida y desapareció de la vista de Doflamingo con un silbido. Cuando volvió a aparecer, ya estaba frente a Doflamingo, como un abús de rinoceronte de goma. Los aterradores pies se estrellaron directamente contra la cara de Doflamingo. Auge. Doflamingo se estrelló directamente contra la casa de al lado. Inmediatamente, había humo por todas partes. Voló cientos de metros antes de detenerse. La gente miró a sombrero de paja a Luffy en estado de shock. Es tan grande. En realidad pateó a Doflamingo con una sola patada. Luffy siguió rebotando en el suelo como un globo, rebotando hacia Doflamingo. De repente apareció un hilo plateado y las rocas circundantes se rompieron de inmediato. El hermano Doflamingo salió lentamente, maldita sea. La tensión aumentó varias veces al fortalecer la piel con el color armado. Ese bastardo esférico no es más que un montón de goma. Luffy rebotó rápidamente en el camino, de repente entrecerró los ojos y salió disparado al aire. La velocidad es extremadamente rápida, y en unas pocas respiraciones, está parado frente a Doflamingo. Luffy se detuvo en el aire y el hermano Ming se miró. Mundo original de One Piece. Los ojos de Usopp estaban llenos de estrellitas. ¡Qué guapo, Luffy! Este cuarto bloque es demasiado fuerte. Luffy también sonrió. No esperaba que la fruta de goma todavía se pudiera usar así. Parece que conoceré a un maestro famoso en el futuro. Sanji se apoyó en la proa del barco, fumando un cigarrillo. Luffy ha llegado a ese punto. Cuarta marcha, es increíble. Piratas de Barba Blanca. Ace tenía una sonrisa en su rostro. Luffy, realmente has crecido y te has convertido en un pirata indomable. Marco agarró el hombro de Ace. Ace, tu hermano es bastante bueno. Los demás inmediatamente repitieron. Sí, sí, el hermano menor de Ace se ve bastante bien. Wittebeard vio a su hijo enamorarse el uno del otro, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, que pasará en el futuro, no le tengo miedo a Wittebeard. Mientras mis hijos estén bien. Mundo de Naruto. Naruto estaba lleno de admiración. Qué guapo, Luffy. Lucha contra ese doflamingo. Sasuke también se sorprendió. Ese Luffy de repente se volvió tan fuerte, parece que no usó toda su fuerza al principio. Kai está corriendo salvajemente con Konoha. Lee, acelera, influenciemos a nuestra juventud. Sí, señor Kai. Creo que practicar bien con el maestro Kai alcanzará el nivel de abrir la puerta a la muerte como el maestro Kai. Las tres generaciones de Okage pensaron detenidamente en lo que dijo Doflamingo. Fortalece la piel con el color del arma dominante. ¿Cuál es el poder del color armado? Es un poder mágico. Mundo de Saint Seiya. Seiya miró a Luffy, quien de repente estalló con una expresión relajada. Hombre elástico, poder muy interesante. Zilong, ¿crees que estaremos en la lista de las 10 escenas de anime más famosas? Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 252. Zilong cerró los ojos. Seiya, deberías practicar mucho, nuestra misión es proteger a la señorita Saori. Mientras nuestros puños sean lo suficientemente rápidos, no hay nada que no podamos hacer. La señorita Saori ahora está en el balcón, mirando a lo lejos. Santuario, definitivamente iré. En la pantalla. El rostro del hermano Doflamingo estaba lleno de ira. Niño del sombrero de paja, ¿cómo te atreves a engañarme? Vi a Doflamingo agitar las manos y de repente el cielo se llenó de finas líneas plateadas. Doflamingo corrió rápidamente al cuarto bloque Luffy. Doflamingo movió su mano e innumerables hilos plateados volaron hacia Luffy como una telaraña. La gran mano roja y negra de Luffy se cerró repentinamente e innumerables hilos plateados se desmoronaron de inmediato. El poder aterrador de los dos se extendió rápidamente por el cielo. Luffy apretó sus dientes plateados con fuerza, protegiendo completamente a Doflamingo. Doflamingo se apresuró rápidamente. Línea de cinco colores. La línea de cinco colores de repente chocó con el puño de Luffy durante más de una docena de rondas. Doflamingo mostró enojo. Maldito chico del sombrero de paja, cómete mi truco otra vez. Línea de rebote. Una fuerza aterradora como una bala de cañón dispara a Luffy. Luffy usa el chorro de goma para teletransportarse rápidamente, esquivando el golpe fatal. Los pies de Luffy son como un cohete a reacción, permaneciendo en el aire. Lo dije, no puedes detener mi cuarto bloque. Estoy a punto de irme, hermano Ming, despierta. Capítulo 111 Despertar de la habilidad de la fruta. Doflamingo apretó los dientes y dijo, no te dejes llevar. Sus manos y pies cubrieron inmediatamente el dominio y corrieron hacia Luffy. Las piernas de Luffy fueron rociadas con goma, y conoció a Doflamingo. Los puños de los dos chocaron de inmediato. El enorme puño de Luffy estalló con un poder aterrador, Doflamingo se retiró de inmediato y un dolor desgarrador salió de su mano. Luffy volvió a levantar su puño aterrador y atacó al hermano Ming. Doflamingo esquivó rápidamente, con una línea de cinco colores en su pierna y corrió hacia Luffy. Tan pronto como la línea de cinco colores llegó frente a Luffy, Luffy, que estaba en el cuarto bloque, la destruyó. Doflamingo disparó una línea de cinco colores nuevamente, Luffy retrocedió unos pasos y el chorro de goma se lanzó bajo sus pies, y toda la persona golpeó a Doflamingo directamente. Doflamingo voló inmediatamente hacia atrás, y el chorro de goma en la pierna de Luffy se lanzó nuevamente para perseguir a Doflamingo. Doflamingo. La enorme palma roja y negra de Luffy está frente a Doflamingo, que está volando boca abajo. El otro enorme puño rojo y negro de Luffy inmediatamente comprimió una fuerza aterradora, como un chorro de vapor. Goma o Orochi. El enorme puño rojo y negro de Luffy estalló como una bala de cañón, corriendo hacia Doflamingo a una velocidad extrema. Doflamingo pisó el cable plateado y cambió de dirección libremente en el aire para evitar los trucos de Luffy. Luffy. Le pegó una patada desde el costado. Pie rapado. La aterradora patada de Doflamingo golpeó el costado de Luffy. Auge. Luffy no voló boca abajo como imaginaba, sino que resistió el ataque de Doflamingo. Vi que los dedos de los pies de Doflamingo patearon el costado de Luffy, pero no pudo hacer ni una pulgada, así que rebotó. Sigue siendo de goma sin desarmar. ¿Qué ataque no funciona en absoluto? En el rugido de Luffy, Doflamingo voló varios metros para estabilizar su figura. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 253. El hermano Doflamingo no podía creerlo. Existe tal cosa. Luffy obviamente estaba en un incendio real. No te dejaré escapar, hermano Ming. Te voy a noquear. El puño de Luffy se giró como una boa constrictor y rápidamente se extendió hacia Doflamingo. No retrocederé esta vez. Doflamingo fue golpeado en un instante y la sangre fluyó al instante. Sigue persiguiendo, gran serpiente. Bajo el mando de Luffy, estiró los brazos nuevamente y persiguió a Doflamingo. Pisando el hilo plateado bajo los pies de Doflamingo, cambió rápidamente de dirección y se movió en el aire. Pero el brazo de Luffy lo ha estado persiguiendo, estirado infinitamente, extremadamente aterrador. La cara de Doflamingo era fea. ¿Se puede extender sin importar dónde? Después de ser perseguido por varios cientos de metros, Doflamingo saltó rápidamente y sacó un látigo naranja. Molesto, bájame. Al ver esto, Luffy rápidamente hizo un movimiento. Goma o cañón serpiente. El puño de Luffy lanzó un vapor aterrador, corriendo hacia el látigo largo, aplastando directamente el látigo de hilo naranja y corriendo hacia Doflamingo. Doflamingo parecía horrorizado. El puño aterrador golpeó a Doflamingo directamente en la cara. La sangre brotó frenéticamente de la boca de Doflamingo. Las personas de abajo miraron al aire en estado de shock. La pelota de goma suprimió por completo a Doflamingo. ¿Quién es ese chico? J. Vamos. Vamos. Doflamingo se estrelló directamente contra las casas de los alrededores. Plataforma alta del palacio. Cavaje no podía creerlo y dijo, resultó ser tan extraño. ¿Es ese realmente el chico del sombrero de paja? En realidad es capaz de reprimir al hermano Doflamingo. Realmente demasiado fuerte. Luffy dijo con una mirada preocupada, pero el dominio se usa en exceso. Doflamingo cayó a la grava. Controla la expansión y contracción de la goma libremente con el color armado. ¿Una fusión de armamento y piel? Luffy flotaba en el aire. Espera un poco más, ya casi llega el momento de la cuarta marcha. Luffy corre hacia Doflamingo. Doflamingo se levantó lentamente. Aunque pareces usar bien tus habilidades. Pero me temo que la carga no es pequeña, debería haber riesgos considerables. Niño del sombrero de paja, ¿cuántos segundos puedes aguantar? Los puños dobles de Luffy se comprimen rápidamente. Doble de goma o orochi. Doflamingo miró a Luffy que estaba a punto de atacar. Mi línea es interminable. Escudo línea blanca. Un hilo blanco se extendía desde el suelo, y el hilo blanco bloqueó el puño de Luffy como una cascada. Luffy se sorprendió. ¿Por qué? Algo emergerá del suelo. ¿Qué le has hecho a esta calle? Mundo original de One Piece. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 254. Sanji miró la pantalla con los ojos muy abiertos. Doflamingo es tan fuerte, la fuerza de Luffy es tan fuerte que no puede vencerlo. Todo el cuerpo de Usopp temblaba. Como se esperaba del rey bajo Kiwai, es realmente poderoso y aterrador. Zoro apretó su cuchillo. Hermano Doflaming, si algo le pasa a Luffy, no te dejaré ir. Luffy también se veía solemne. El hermano Min es realmente fuerte, pero no perderé contra ti, vendré en el futuro. Bestia Kaido sonrió y dijo. El hermano Doflamingo es realmente inútil, siendo forzado a eso por un pequeño demonio. ¿Qué desperdicio? Mundo de cola de hadas. Natsu parecía emocionado. En realidad es un hombre de goma, su cuerpo puede cambiar libremente, la magia de Luffy es muy interesante. Estoy prendido. Elsa miró la habilidad de fruta de hilo de Doflamingo. ¿Es magia de hilo? No sé cuál es más fuerte que la magia de mi espada. Inmediatamente aparecieron innumerables armas alrededor de la reina de las hadas. Cámbiate de ropa. Inmediatamente, una espada fría apareció en su mano. Mundo Inuyasa. Se somarumiró la batalla entre los dos. Todavía hay bastantes personas fuertes en otro mundo. Sacudiendo su propia pata. ¿Pero realmente hay una persona tan fuerte entre los humanos? ¿Pero realmente no tienen ninguna energía demoníaca en ellos? Shigeian sostuvo su bastón y gritó. Señor Sesomaru. Abadejo. Espérame. En la pantalla, Doflamingo sonrió maliciosamente. Escucha, pequeño demonio. La habilidad de la fruta del diablo y el mayor nivel de despertar. Doflamingo puso su mano en el suelo y la línea inmediatamente se extendió alrededor del suelo con el suelo como el centro. Luffy miró los cambios a su alrededor en estado de shock en el aire. Los edificios se han convertido en líneas. La voz de Doflamingo volvió. La habilidad rara vez se despierta, pero después de despertar, comenzará a afectar las cosas circundantes. Bajo el control de Doflamingo, innumerables líneas atacaron a Luffy. Luffy usó el poder del chorro de goma para teletransportarse en el aire para esquivar. Hay líneas por todas partes. No parece una habilidad sobrehumana. Bajo el control de Doflamingo, todo a su alrededor se convirtió en una cuerda y atacó a Luffy. Luffy se teletransportó rápidamente en el aire para esquivar. Mientras Doflamingo camine, inmediatamente se convertirá en una línea. No puedes acercarte a mí así. Bajo el frenético ataque de la línea blanca, Luffy estaba cansado y sin aliento. Doflamingo volvió a controlar la línea blanca para recuperarse de la lesión. Cuando estás exhausto, mi cuerpo vuelve a su estado original. Doflamingo se rió como un loco. Bajo su control, los edificios de toda la ciudad se convirtieron en líneas blancas y atacaron a Luffy. Luffy retrocedió frenéticamente y se teletransportó. Es molesto. Capítulo 112 Doflamingo gravemente herido. Doflamingo se rió salvajemente. Solo consúmelo así. Bajo su control, la línea blanca siguió atacando a Luffy, y Luffy siguió teletransportándose en el aire a una velocidad aterradora. Cuando tu dominio se agote, ahí es cuando termino contigo. La jaula de pájaros todavía se acerca por dentro. La gente corría alocadamente. Escápate a la calle central como sea. Si no te apuras, te cortarán la vida. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 255 Con el apoyo del Rey Liku, la gente corrió desesperadamente hacia la calle central, porque todavía tenían esperanza. Su esperanza es Luffy, el pirata sombrero de paja. Doflamingo se rió de su estupidez y aún así controló la línea blanca para atacar a Luffy. Luffy también estaba lleno de ira. Hermano Ming. Él esquivó desesperadamente el ataque del hermano Ming. Maldita sea, no puedo perder el tiempo más. De repente, innumerables hilos blancos enredaron a Luffy como varias cuerdas gruesas, y la cantidad de hilos blancos se hizo más y más, ahogando por completo a Luffy por dentro. Doflamingo siguió usando la habilidad de la fruta hilo para reparar su cuerpo herido. Vi un sonido de choque proveniente de la línea blanca. Bajo el impacto aterrador, Luffy salió corriendo del paquete de la línea blanca. La línea blanca también se sorprendió en ambos lados por la fuerza aterradora, y el cielo estaba lleno de líneas blancas, lo cual fue extremadamente aterrador. Doflamingo también levantó las comisuras de su boca. Chico molesto. Luffy flotaba en el aire. Maldita sea, con estas líneas en el camino, no hay forma de acercarse a él. Si no te apuras, no será genial. Luffy corre hacia Doflamingo. Y Doflamingo simplemente movió sus dedos ligeramente, y los edificios circundantes inmediatamente se convirtieron en líneas blancas para bloquear a Luffy. Luffy tuvo que detener la velocidad del ataque rápido y bombardeó la línea blanca con un golpe y una patada. Una sonrisa aterradora apareció en el rostro del hermano Ming. Con un movimiento de su dedo, inumerables líneas blancas volaron debajo de sus pies y atacaron a Luffy. Olas salvajes y líneas blancas. Inumerables hilos blancos parecían convertirse en una mano gigante y seguían agarrando a Luffy. Luffy se teletransportó rápidamente para esquivar, pero Sazafras lo hirió y quedó inconsciente. Es peligroso. Luffy cayó al suelo. Doflamingo. Eres demasiado molesto. El hilo blanco seguía pegado a Luffy como enormes cuerdas, y Luffy seguía rebotando en el suelo, esquivando rápidamente. Pero no importa cómo esquivaba Luffy, los edificios circundantes se convertirían en líneas blancas y lo atacarían. De un vistazo, todo el campo de batalla es básicamente una línea blanca, y la situación de Luffy es muy peligrosa. Ya casi es hora de morir. Doflamingo declara la muerte. Enamórate de mí, chico del sombrero de paja. La línea blanca atacó con locura al sombrero de paja Luffy que seguía esquivando en el aire. O las gigantes y líneas blancas. El hilo blanco aterrador cubrió el cielo como el cabello de una bruja de pelo blanco. Luffy se teletransportó y esquivó locamente, y finalmente su rostro completo estaba cubierto de dominación. Toda la cara de Luffy se volvió negra y roja. Hermano Ming. Parece haber un gran resorte en el cuello, que se carga frenéticamente. Regálame. La cabeza aterradora se precipitó directamente y golpeó el cuerpo de Doflamingo. Una bocanada de sangre salió a borbotones de la boca de Doflamingo. Doflamingo voló unos metros hacia atrás y estabilizó su figura. Pequeño diablo. Un hilo blanco apareció en su mano y se envolvió alrededor del brazo de Luffy, pero el delgado hilo blanco estalló con un poder aterrador. Lanzar el enorme cuerpo de Luffy hacia arriba. El cuerpo de Luffy rebotó varias veces en el suelo y voló de nuevo, corriendo hacia Doflamingo. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 256. Frente a las innumerables líneas blancas que se precipitaban, Luffy las bloqueó directamente con su brazo y luego la sacudió con un poder aterrador. Los dos enormes brazos negros y rojos comenzaron a cargar, y apareció algo como un resorte. El rostro del hermano Ming estaba lleno de ira. Pequeño diablo, deja de ser farisaico. Innumerables líneas blancas volaron desde atrás y atacaron a Luffy. Los pies de Luffy se rociaban frenéticamente, teletransportándose salvajemente en el aire. Este es el golpe final. Luffy abrió directamente un teletransporte de gran distancia y llegó directamente frente a Doflamingo. La línea blanca detrás no puede seguir el ritmo de la velocidad de Luffy. León de goma o azúcar. Los terroríficos puños se estrellaron directamente contra el cuerpo de Doflamingo. Una bocanada de sangre salió de la boca de Doflamingo otra vez. Doflamingo voló hacia atrás sin control, volando a varios cientos de metros de distancia. Auge. Ha estado golpeando la pared de la montaña del palacio. Luffy todavía está parado en el aire en una posición de ataque. La gente se quedó mirando al Doflamingo que recibió un disparo en el aire. Éxito. Realmente vence a Doflamingo. Luffy rebota salvajemente en el suelo. La gente ruge salvajemente. Gracias, sombrero de paja Luffy. De repente, un hombre dijo. No, en comparación con el del periódico, su cara se ve tan aterradora y redonda. ¿Es realmente él? Oye, ¿eres sombrero de paja Luffy? Luffy parecía confundido. Bueno, lo estoy. Doflamingo no sabía si estaba vivo o muerto cuando se estrelló contra la pared de la montaña. Kabaje también se sorprendió. ¡Qué poder destructivo aterrador! Es imposible sobrevivir a un golpe tan fuerte. Lugo se sorprendió. Mira el cielo. Todos se sorprendieron al descubrir que la jaula de pájaros no desapareció, todavía se movía adentro, cortando el país. Mundo real de una pieza. Todos los piratas del sombrero de paja vitorearon por un momento. Luffy ganó, y Luffy derrotó al hermano Doflamingo, que está bajo el mando del rey Kiwai, eso es genial. Usopp se está riendo salvajemente en el cielo. Sanji y Zoro sonrieron por la victoria de Luffy. Nami corrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Luffy. Luffy, sabía que ganarías. Luffy se rió. Por supuesto. Piratas de barba blanca. Luffy, ya puedes derrotar a Kiwai ahora. Parece que tengo que trabajar duro como hermano, pero no puedo dejar que lo superes. Ace miró la pantalla y sonrió y pensó. Marco, Foil y otros capitanes se acercaron. Ace, tu hermano parece ser más fuerte que tú. Hubo un estallido de risas desde el bote. Mundo de Naruto. Naruto vitoreó por un momento. Luffy finalmente derrotó a ese tipo malo, Doflamingo. Naruto también hizo un gesto secreto con los puños y los pies. El último golpe de Luffy es realmente hermoso. Xiao Li también está animando a Luffy. Luffy, eres increíble, no perderé contra ti. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 257 Kai sonrió. La juventud debería ser así, Li, pasemos nuestra juventud juntos y miremos. Kakashi miró al emocionado Akai y negó con la cabeza. Él siempre es tan enérgico, pero ese Luffy es realmente fuerte. Kavaje parecía sorprendido. ¿Cómo podría ser esto? Es decir, Doflamingo él. Lugo también parecía solemne. Todavía no está muerto, el sombrero de paja está a cargo. Luffy hace buches y vuela hacia Doflamingo en la pared de la montaña. Maldita sea, hazlo de nuevo. Luffy estaba volando rápido en el aire, sin aliento. Los puños comienzan a cargar lentamente. Caucho. Llegó un estallido de dolor. Ups, es hora. Luffy flota en el aire como un globo desinflado. Su boca ha estado burbujeando. Por fin toca el suelo. Luffy yacía en el suelo, sin aliento. Basas de los piratas de barba negra de repente saltó del aire y corrió hacia Luffy. Kavaje dijo en estado de shock. ¿Por qué Chisas Basas está en el palacio? Basas de los piratas de barba negra se rió salvajemente. El bastardo del sombrero de paja se está muriendo. Ahora es una gran oportunidad. Basas aterrizó en el suelo de la calle central con un estruendo. La gente reconoció de inmediato a la persona que vino, y todos retrocedieron con miedo. Ese es el capitán del primer equipo de los piratas de barba negra de los cuatro emperadores. Campeón Basas. Capítulo 113 Luffy luchó por levantarse, pero se cayó de nuevo debido a la falta de energía. De repente, hubo una fluctuación aterradora desde la pared de la montaña, y cayeron innumerables grava. Doflamingo levantó lentamente su maldita cabeza. Las acciones de Doflamingo inmediatamente causaron conmoción entre la gente, y todos huyeron a la distancia. Una sonrisa aterradora apareció en el rostro de Doflamingo, puso su mano sobre su abdomen y comenzó a activar la capacidad de la fruta de hilo para reparar los órganos internos. Luffy se arrastró débilmente por la calle, sin aliento. Luffy quería ponerse de pie, pero al final se cayó por la falta de apoyo en su cuerpo, y de repente una gran mano lo sostuvo. Resultó ser el comentarista de la arena. Ánimo, ¿todavía puedes luchar? Luffy levantó la cabeza con dificultad. Mira a Doflamingo corriendo en la distancia. El comentarista de la arena Gates dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Viene Doflamingo. Luffy dijo lentamente. Diez minutos. No puedes usar Domineering durante diez minutos después de convertirte en un hombre saltarín. Un golpe más, y definitivamente lo matará. Doflamingo sonrió. ¿Aún puedes rebotar como una pelota de goma? Niño del sombrero de paja. Apretó el puño, pero yo resucité. Gates dijo. Diez minutos, la regla de ese tipo ha terminado. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 258. Mientras nos mantengamos firmes durante diez minutos, podemos escapar de esta jaula de pájaros. Doflamingo está volando hacia Luffy. Luffy levantó la cabeza con dificultad. Eso es. Gates dejó escapar un rugido. Diez minutos, por favor todos. Todos los luchadores en la arena estaban seguros. Son solo diez minutos, solo un rato. Date prisa y mata a ese bastardo Doflamingo, sombrero de paja Luffy. Lo detendremos. Gates. Estos muchachos son concursantes de la convención. Vi que los concursantes de la conferencia estaban todos parados frente a Doflamingo. La tez de Doflamingo se hundió de inmediato. Todos dijeron lentamente. Gracias por saludar, hermano mayor Tianyasa. Por favor, juega con nosotros un rato. Gates cargó a Luffy en su espalda y huyó en la distancia. Luffy dijo de repente. Ten cuidado, aquí vamos. Los ojos de Gates estuvieron a punto de salirse. Basas. Vi a Basas apuñalar a Luffy con un cuchillo. En este momento, una figura familiar salió corriendo y pateó a Basas. Luffy sonrió feliz. Sabo. Todos reconocieron de inmediato la identidad de la persona que vino. Ese tipo es un prisionero de tres estrellas. El jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Sabo dijo. Soy Sabo del Ejército Revolucionario. Sombrero de Paja Luffy es mi hermano. ¿Por qué lo buscas, Basas? Basas se sorprendió. Sombrero de Paja Luffy es tu hermano. ¿Dónde has oído esto? Sabo dijo con una expresión sombría. Firfistace también lo dijo. Somos tres hermanos. Solo entonces Basas reaccionó. Hace, eso es lo que pasó, eso es lo que pasó. Sabo. En el duelo en la isla Varona, ustedes, los piratas de Barba Negra, capturaron a Hace. Y desencadenando así esa abominable guerra en la cima. Esa es la vida de Hace. No es que te odie. En el futuro, estaré detrás de Luffy, recuérdalo por mí. Basas se rió salvajemente. No tengo ningún interés en la relación entre ustedes. No te metas en mi camino, nada que ver con tu ejército revolucionario. Lo que estoy buscando es... Una llama furiosa apareció de inmediato en los dedos de Sabo. No es nada, y mucho menos agravios personales. Basas miró las furiosas llamas en las manos de Sabo antes de darse cuenta. Resulta que tú te llevaste la fruta en llamas. Sabo se retiró hacia Luffy. Luffy, estás gravemente herido. Doflamingo viene de allí. Me puede llevar mucho trabajo tratar con Basas. Luffy dijo débilmente. Está bien, Gates y los demás me darán algo de tiempo. Definitivamente derrotaré al hermano Ming. Al escuchar las palabras de Luffy, Sabo sonrió levemente. Luffy, eres mucho más confiable. Te lo dejo a ti por allí. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 259 Luffy. Sabo, comiste la fruta de Ace. Sabo sonrió. No le daré esto a nadie más, es la reliquia de ese tipo. Luffy también sonrió. Sí, eso es genial. Basas rugió. Esa habilidad es mía. Sabo se preparó para pelear. Entonces Luffy te preguntará Gates. Basas corrió hacia Sabo rápidamente, levantó su aterrador puño y lo golpeó directamente. Codo de flota insumergible. El puño aterrador se estrelló y una fuerza invisible destrozó directamente el cuerpo de Sabo. El cuerpo de Sabo instantáneamente se convirtió en llanas. Y el edificio detrás fue aplastado por una fuerza invisible. Mundo real de una pieza. Usopp parecía sorprendido. Ese doflamingo es un monstruo, ¿verdad? Está bien ser atacado por Luffy tan terriblemente. Sanji asintió con la cabeza, el ataque de Luffy, el poder destructivo es tan aterrador, no esperaba que ese tipo no tuviera nada en absoluto, y no es fácil meterse con ninguno de los Kirua y del Rey. Luffy estaba lleno de emoción cuando vio a Sabo. Finalmente recibí tus noticias en el futuro. Sabo, es muy bueno verte. Piratas de barba blanca. Ace estaba muy emocionado cuando vio a Sabo comiendo su propia fruta. Este tipo está realmente bien, a Sabo le está yendo muy bien. En el futuro, los tres hermanos solo se quedarán con Sabo y Luffy. Ace inclinó la cabeza solo. Entonces, de repente levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de esperanza. Sabo, debes cuidar bien a Luffy. Mundo de Naruto. Naruto miró la amistad entre Luffy y Sabo. Hermano, no pudo evitar mirar a Sasuke. Sasuke se puso furioso cuando miró a Naruto. No soy tu hermano. Aún no estás calificado. Naruto sonrió. Un día dejaré que me admitas. En la pantalla. En solo un instante, las llamas se elevaron y Sabo volvió a su estado original. Sabo pateó dos patadas consecutivas, y Vasas fue pateado instantáneamente y vomitó sangre. La mano de Sabo tiene forma de garra, puño de garra de dragón ardiente. Las aterradoras garras del dragón agarraron el cuerpo de Vasas, y un fuego monstruoso apareció de inmediato, envolviendo a Vasas en el mar de fuego. Al final, la llama se arremolino y lo apagó. Auge. Inmediatamente después de estrellarse contra el edificio de atrás, hubo un gran incendio. Rey dragón de fuego. El enorme edificio se derrumbó repentinamente e inmediatamente fue aplastado por dentro. La gente a su alrededor dejó escapar un suspiro de alivio. Es increíble, y la tripulación de los cuatro emperadores quedó impresionada en un solo movimiento. Tan fuerte, digno de ser el segundo más alto en el ejército revolucionario. Sabo miró el espeso humo y el polvo que se elevaba del edificio. Tan pronto como vio la capacidad de quemar la fruta, cambió su objetivo a mí. Efectivamente, el propósito de este tipo es realmente cazar personas capaces como se rumorea. Sabo estalló en el espeso humo con llamas por todo el cuerpo. Vi que el campo de batalla contra Doflamingo estaba lleno de sangre y los cuerpos de los concursantes yacían en el suelo. Fue realmente espantoso. Hay innumerables líneas blancas ondeando en la luz de la sangre, lo cual es extremadamente extraño. Las diez escenas de anime más famosas. Opening Naikai, sección 260 Doflamingo salió lentamente de la sangre como un demonio del infierno. Capítulo 114 Doflamingo retorcido. Doflamingo rugió. Bastardos, no se necesita ninguna fuerza física para destruirlos. Fuera de aquí, chico del sombrero de paja. Voy a hacer que te arrepientas. Todo el campo de batalla está lleno de líneas blancas y las personas de los alrededores están huyendo desesperadamente. Toda la mano derecha de Basas estaba envuelta en dominación, y golpeó a Sabo con un puñetazo. El arma de tubo de acero en la mano de Sabo se llenó de llamas aterradoras y chocó con ella. Una fuerza aterradora se extiende rápidamente hacia los alrededores. Los dos estaban en un punto muerto, y un fuerte viento se extendió a su alrededor con los dos como el centro. Sabo estalló repentinamente con llamas aterradoras y atacó a Basas con los pies. Basas se resistió rápidamente, y la fuerza aterradora lo hizo retroceder unos pasos, y luego una tubería lo golpeó con llamas. Una bocanada de sangre salió a borbotones de su boca. Todo el cuerpo de Basar ardió con llamas aterradoras, lo que lo hizo llorar de dolor. Basas apagó el fuego en su cuerpo. ¡Qué cabrón más duro! Sabo, te devolveré esta oración tal como está. Una llama furiosa apareció inmediatamente en la mano de Sabo, y luego miró la jaula de pájaros, y descubrió que la velocidad de cierre de la jaula de pájaros se hizo más rápida. Ya no puede ser lento, Luffy. De repente, un cuerpo cayó del aire y apareció frente a Luffy y Gates. A Gates le empezó a temblar la boca. T-T-T-T, Rafalgaro. 7777-7UY. Luffy luchó por sentarse. Has escapado demasiado lejos. La boca de Gates sigue sin ser fácil. Eso, eso. Luffy preguntó. ¿Volverá el dominio de ese tipo? Gates. Eso, eso. Él dijo que tomaría 10 minutos. Aún faltan 3 minutos y 20 segundos. El rostro de Luffy estaba lleno de seriedad. Cada minuto cuenta en esta guerra. Entonces entrégamelo. Gates tuvo que entregar a Luffy a Lau. El hermano Doflamingo rugió como un demonio. Niño del sombrero de paja, tus escudos de carne se han ido. Muéstrame ahora. Los concursantes caídos se pusieron de pie uno por uno. Tenemos que sostener a Luffy antes de que resucite. Corrieron hacia Doflamingo uno por uno, y una línea blanca aterradora apareció inmediatamente atravesando sus cuerpos. Basura, dadme otra muerte. Niño del sombrero de paja, sal de aquí. Tres minutos después. Bajo la dirección de Gates, todo el reino grita el nombre de Luffy. Luffy, que estaba acostado junto a Lugo, de repente se levantó lentamente. Ante la llamada de todos, Luffy corrió rápidamente hacia Doflamingo. Todos en los piratas del sombrero de paja, tenían una mirada de orgullo en sus rostros. Porque Luffy ya está parado frente a Doflamingo. Luffy lo miró fijamente y una sonrisa loca apareció en el rostro de Doflamingo. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 261. Al ver aparecer a Luffy, la gente de los alrededores rugió con entusiasmo. Gates rugió frenéticamente. Lucky, Lucky finalmente resucitó. El hermano Doflamingo caminó lentamente. Parece que apenas recuperó su dominio, no es fácil quedarse de pie. Luffy no mostró debilidad. No vas a ir a ningún lado. De repente, la línea blanca de Doflamingo atacó rápidamente, y la aterradora línea blanca inmediatamente derribó a Luffy. Después de un respiro, Luffy se levantó de nuevo, sin aliento. Doflamingo puso su mano en el suelo y un terrible huracán sopló alrededor. Huillara o Baibo. Todo el suelo se volvió blanco y el terrible huracán voló a Luffy. El hilo blanco se envolvió inmediatamente alrededor de las extremidades de Luffy. Luffy está luchando. Doflamingo se rió salvajemente. Es inútil. Tan pronto como levantó las manos, se levantaron innumerables hilos blancos como cuerdas, con un aspecto extremadamente aterrador. Mil flechas atraviesan el corazón o golpean con plumas o línea. Incontables líneas blancas apuñalaron a Luffy. Luffy usó rápidamente el color dominante armado, y una capa de dominio se envolvió alrededor de su abdomen. Inumerables líneas blancas golpearon el abdomen de Luffy, Luffy apretó los dientes e insistió. Al final, un hilo blanco recorrió su abdomen y una bocanada de sangre salió a borbotones de la boca de Luffy. Doflamingo sonrió y dijo, ¿Qué pasa? ¿No resucitó? ¿Realmente se ha recuperado tu dominio? Niño del sombrero de paja. La línea blanca sigue atacando a Luffy frenéticamente. Luffy fue lanzado directamente por la línea blanca. Se estrelló directamente contra la pared de la montaña detrás, y la sangre fluyó de la comisura de su boca. Inumerables líneas blancas atacaron repentinamente a Luffy nuevamente. Auge. El humo está en el aire. La gente alrededor estaba incrédula. El humo y el polvo se disiparon lentamente, y Luffy estaba arrastrándose por el suelo luchando por el dolor. De repente, los dedos de Doflamingo se movieron ligeramente y Luffy sintió que su cuerpo se erguía sin control. ¿Qué pasó? Cuerpo involuntariamente. Vi a Luffy caminando lentamente hacia adelante. Doflamingo sonrió y dijo, Ahora eres una muñeca que controlo. Aún no está muerto. ¿Te convertiste en un pincho? ¿O es mejor dejar que tú y tus compañeros se maten unos a otros? Luffy recordó lo que Raleigh de Hades le enseñó. Cuando Luffy estaba en silencio en sus recuerdos, la voz de Doflamingo llegó lentamente. Ustedes solo déjenme controlarlo en mi jaula de pájaros. Los humanos no son más que basura. Será valioso ser controlado por mí, que tengo el poder de Dios. El valor de supervivencia correspondiente a la basura. Cortaste la línea que controla los títeres. El resultado es este. Si no hicieras nada, no habría tal masacre. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 262. Luffy apretó sus dientes plateados y lo miró enojado. Solo dame suficiente tiempo. El puño de Luffy fue inmediatamente envuelto con dominación. Doflamingo sonrió aún más. Si te conviertes en un hombre elástico, simplemente matarás a toda la gente del pueblo. Luffy entró rápidamente en el hombre elástico del cuarto bloque. Un poder aterrador brotó del cuerpo, y el hilo que lo envolvía se rompió por el golpe. La expresión del hermano Doflamingo cambió. Resultó que todas las líneas, con la poca fuerza física que te queda, ¿qué forma puedes mantener durante unos segundos? Mundo original de One Piece. Sanji lo miró con enojo. Luffy golpeó a este tipo, ¿qué tipo tan repugnante? Todos los piratas del sombrero de paja están indignados por las acciones de Doflamingo. Armada. Los estados combatientes también están enojados. ¿Cómo puede una persona así convertirse en rey bajo Kiwai? En realidad tratas a la vida humana como una muñeca, Garp, ve a buscar a Doflamingo para mí. Garp, que estaba comiendo Senbei, se detuvo, con venas azules estallando en su cabeza. Por supuesto que no puedes dejar ir a este tipo. Mundo de Trébol Negro. Había un indicio de ira en el rostro indiferente de Juno. Y el elfo del viento de Juno inmediatamente sintió su ira, y ondas de poderosas ondas mágicas de viento se extendieron lentamente. Juno descubrió su error y rápidamente convergió en la magia del viento saliente. Crecí en un pueblo plebeyo y menospreciaba a los tipos como Doflamingo. En la pantalla, Luffy estaba muy enojado, todo su cuerpo estalló en vapor, y toda la persona voló hacia arriba. Doflamingo levantó la cabeza. ¿Cómo te atreves a elegir pelear en el aire cuando peleas conmigo? Valiente. Doflamingo también voló por los aires. ¿Puedo verlo? Tu llamado code un solo disparo. La aterradora línea blanca también la sigue Doflamingo. Doflamingo miró a Luffy volando sobre su cabeza. Es realmente desagradable que te atrevas a pasar por encima de mi cabeza. Tirar de ti hacia abajo y convertirte en un títer manipulador una vez más. Luffy gritó. Hermano Ming. Pase lo que pase, tienes que sostenerlo en la palma de tu mano. ¿Quieres controlar quienquiera que seas? Simplemente me quita el aliento. Doflamingo no se conmovió en absoluto. Si quieres culparlo, culpa a la línea de sangre. Naciste basura solo digno del control humano. Ustedes no son dignos de ser comparados conmigo. Capítulo 115 Doflamingo derrotado, comienza top 2. Luffy estaba lleno de ira. Cállate. Sus puños comenzaron a comprimirse y cargar. Te voy a noquear y salir de aquí. La palma de Doflamingo se levantó y de la palma aparecieron hilos plateados blancos como una telaraña. Si puedes hacerlo, inténtalo, niño. Muro de telarañas. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 263. Una pared de telaraña de hilos plateados bloqueó la cara de Doflamingo. Si el apekin espear no funciona, deberías considerar otros métodos. La boca de Luffy soplaba frenéticamente en su brazo izquierdo. El gran simio rey del caucho. Todo el cuerpo de Luffy se infló más y su mano izquierda se convirtió en un enorme puño. El patrón en todo el cuerpo está densamente cubierto y se ve aterrador. Doflamingo no se asustó. Si no obedeces, solo te matarán. 16 balas sagradas. El hilo que se volvió negro y rojo rápidamente apuñaló a Luffy como una aguja. Vapor salió de las piernas de Luffy, y todo salió volando, sosteniendo un puño aterrador y corriendo hacia Doflamingo. El puño aterrador chocó con la aguja y el hilo negros y rojos, y una ola aterradora de poder se extendió por todos lados. La gente alrededor del fuerte viento aterrador no puede abrir los ojos. El cielo presenta un extraño color púrpura, que es extremadamente aterrador. Los dos rugieron furiosamente. Doflamingo se veía feroz. Voy a destruir todo. Una fuerza aún más maligna estalló y corrió hacia el puño de Luffy. Luffy rugió salvajemente, y ya había usado todo el poder de su cuerpo. Luffy. Luffy la andó. Chico del sombrero de paja. Señor Luffy. Por favor. Lucía. Diferentes voces vienen de todas las direcciones. Bajo el loco rugido de Luffy, un terrible puño blanco apareció en su puño, y las líneas negras y rojas inmediatamente se rompieron capa por capa. Un golpe aterrador destrozó todas las defensas de Doflamingo. Se estrelló directamente contra su rostro y una bocanada de sangre brotó de inmediato. El mundo entero parece estar en silencio. Los ojos de todos se abrieron como platos mientras observaban el campo de batalla donde se decidió rápidamente el ganador. El aterrador impacto hizo que Doflamingo cayera del cielo como una bala de cañón. Auge. Todo el suelo está deformado. Un enorme pozo profundo apareció lentamente. Humo hondas. Doflamingo yace en un pozo sin fondo, sin saber su vida o muerte. Alguien en cierta tierra llama a la familia D de esta manera. ¿Enemigo natural de Dios? Fin de Luffy vs Doflamingo. Debut de la cuarta marcha de Luffy. La pantalla se volvió gradualmente oscura y todas las dimensiones sirvieron de inmediato. Luffy. 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 Hay tantos aplausos de toda la dimensión, pero el camino de One Piece es el comienzo, no el final. Chu-G se levantó lentamente y terminó de editar otro video. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Nike, sección 264. La voz mecánica del sistema reapareció. Felicitaciones al anfitrión por completar un videoclip nuevamente, obteniendo 99,000 puntos increíbles y 99,000 puntos. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa de la opción. Tan pronto como obtengas la habilidad de la fruta de goma. Segundo, obtén la habilidad de fruta de línea de Doflamingo. Tres obtienen la habilidad de quemar fruta. Por favor elige uno de los tres como recompensa. Chu-G mostró alegría, los niños solo toman decisiones, los quiero a todos. El sistema emitió un chirrido. La selección falló, elija el host nuevamente. El rostro de Chu-G quedó atónito por un momento. No debería ser. A menudo lee artículos en línea en su tiempo libre y conoce muy bien las oportunidades de otras personas. ¿Cómo pueden todos darles todo lo que quieren? ¿Cómo puede ser? Así para mí. El temperamento toro de Chu-G también surgió. Sistema, lo quiero todo. El sistema inmediatamente volvió a emitir un sonido chisporroteante y se calmó después de un tiempo. Debido a que el anfitrión insiste en elegir todo, el sistema ha abierto un límite de tiempo para que el anfitrión complete la tarea. Edite el video de inmediato. Si el próximo video no alcanza el increíble valor de más de 130,000, esta recompensa se cancelará. Completa las tareas del sistema, todas las recompensas se distribuirán a tiempo. La frente de Chu-G está llena de líneas negras. ¿Jugó demasiado esta vez y estaba a punto de quedarse sin sus recompensas? No, lo quiero todo este tiempo. Está bien, hagámoslo. Chu-G entró en la computadora del Super Video Editing System y comenzó el intenso trabajo de edición. Un día después, Chu-G finalmente terminó de editar este video. La portada apareció en la pantalla, y Wukong está lleno de cabello rojo, y su cuerpo se eleva con energía roja como llamas. Y parado frente a él parece un alienígena púrpura. Tan pronto como apareció la portada en varias dimensiones, inmediatamente provocó una acalorada discusión. Dragon Ball Mundo Real. Namek. Wukong parecía curioso. ¿Por qué cambió otra forma? ¿Quién es el oponente esta vez? No se ve tan bien. Krillin y Gohan también asintieron con la cabeza. También siento que el enemigo de Papano parece ser muy poderoso esta vez. ¿Quién sabía que Frecer, que no estaba muy lejos, ya estaba temblando? Beerusama. ¿Cómo se atreve este Saiyajin ignorante a pelear con Beerusama? Realmente no sé cómo escribir palabras muertas. Mirando la reacción de Frecer, Wukong se veía extraño. ¿Este tío es famoso? ¿Por qué no he oído hablar de él? Estrella Rey. Los labios del Rey del Reino del Norte temblaban. ¿Cómo pudo Goku provocar al dios de la destrucción, Lord Beerus? ¿La acción de este señor es asombrosa? ¿Por qué no evité que Wukong hiciera esto en el futuro? Si hago infeliz a este señor, es posible que la tierra no exista. El Saiyajin Fan y los demás detrás de él estaban llenos de signos de interrogación. Señor Hewan, ¿es este Beerus fuerte lo que dijiste? No te preocupes, ayudaremos a Wukong a derrotarlo después de practicar. Kaiwang estaba cubierto de sudor frío. ¿De qué tonterías estás hablando? Este es Lord Beerus, el dios de la destrucción. Si el anciano no está contento, puede matarlos a todos con el toque de un dedo. Incluso Frecer solo puede ser obediente cuando conoce a Beerusama. Mundo de Naruto. Naruto miró a Goku reapareciendo con entusiasmo. Es el rey mono Super Saiyan otra vez esta vez. Pero su enemigo no parece muy poderoso, San Wukong, apúrate y hazlo volar. Sasuke miró la energía roja como una llama que San Wukong salió de su cuerpo esta vez. Este San Wukong es realmente demasiado fuerte, si tan solo fuera tan poderoso. Mundo de una pieza. Luffy miró lentamente la pantalla. Super Saiyan San Wukong, me gusta mucho, me gusta que esta vez pueda limpiar a sus enemigos limpiamente. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 265 y el tipo frente a él no se ve muy fuerte. Mundo de cola de hadas. Natsu ardía en llamas. Super Saiyan San Wukong, me hiciste encender de nuevo, hagámoslo, déjame ver si eres más fuerte que antes. Elsa, la reina de los ojos, cerró los ojos levemente. ¿Es el rey mono de Dragon Ball World otra vez? Realmente es una potencia aterradora, y está en esta lista nuevamente. Cada dimensión ha exclamado, y el nombre de Super Saiyan San Wukong se ha extendido por toda la dimensión. Mundo de Saint Seiya. El Virgo Gold Saint Shaka abrió los ojos. Super Saiyan San Wukong es muy fuerte y es terriblemente fuerte. Los subtítulos finalmente comienzan a aparecer en la pantalla. Las 10 escenas de anime más famosas. Top 2 Super Saiyan Dios Son Goku vs Destrucción Dios Verus. ¿Dios y la batalla de Dios? La clasificación solo indica orden, no fuerza. Capítulo 116. El Dios de la destrucción por primera vez. El video comienza a reproducirse lentamente. El Dios de la destrucción Verus se despierta del sueño. El Dios Super Saiyajin que apareció en su sueño hizo que se preocupara por él. God of Destruction Verus y Angel Whis comenzaron su viaje para encontrar al Super Saiyan God. Estrella del Norte. Los labios del Rey Real comenzaron a temblar levemente cuando miró a la persona que vino. Goku se escondió en la casa de Kaiwan y murmuró para sí mismo. Ese tipo es Verus, el Dios de la destrucción. Se ve muy fuerte. Pero no puedo sentir el más mínimo aliento de él, es increíble. Es abrumadoramente emocionante. El Rey del Reino del Norte se quedó sin palabras. Di, Lord Verus. Bienvenido a visitar mi planeta especialmente. Verus dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Rey del Reino del Norte? Goku miró sorprendido. Ah, ese es Verus. Resulta que Goku siempre ha considerado al Ángel Whis como el Dios de la Destrucción Verus. ¿Cuántos años hace que no nos vemos? El Rey del Reino comenzó a contar con los dedos. Weiss dijo. Han pasado 327 años. Un Kong subió adentro. El Rey parece tenerle miedo. ¿Es este Verus realmente tan poderoso? Verus miró a su alrededor. Por cierto, tu planeta es tan pequeño. El Rey del Reino se disculpó rápidamente. Eso lo siento mucho. El lugar del tamaño de la palma de la mano te hizo reír. Olvidé saludarte, por favor muéstrame cómo comer aquí. Verus dijo de repente. Si la comida sigue siendo tan mala como la última vez, haré que tu planeta sea del tamaño de esa casa. El verdadero Rey entró en pánico por un tiempo. Babrus, date prisa y prepárate. Al ver al mono preparar lentamente la comida, Verus dijo. Pero hoy me comí la lonchera, olvídalo. El Rey del Reino preguntó con cautela. Entonces está bien comer algunas galletas. Voy a buscar las galletas. Verus, te dije que no lo comieras, y luego voy a hablar demasiado, ten cuidado, volaré este planeta. El Rey del Reino se disculpó rápidamente. Lo siento, te ofendí. Disculpe por ofenderme, como recuerda esta vez, vino a mí. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 266. Verus dijo. Tengo algo que ver con los Saiyajin aquí. El Rey del Reino estuvo nervioso por un momento. Lo siento mucho. Wukong, sal. Ven y conoce a Verus-sama. Wukong troto. Hola, soy Wukong. Hie-Wan golpeó a Wukong en la cabeza. ¿Eres demasiado viejo, ni siquiera puedes saludar? Mocoso. Wukong inmediatamente se acercó. Hola, buenos días. Estoy. El siguiente es un hombre incompetente llamado San Wukong. Verus parecía serio. Buenos días, Goku. Tengo algo que preguntarte. ¿Es ese super, o algo así? Wix recordó. Es el dios super Saiyajin. Verus se tocó la cabeza. Por cierto, ¿conoces al dios super Saiyajin? Wukong también tenía un signo de interrogación en su rostro. ¿Dios del super Saiyan? Solo conozco super Saiyajin y no he oído hablar de ningún dios. Con una mirada del rey del reino, Wukong inmediatamente dijo solemnemente. Nunca había oído hablar de eso. El rey del reino también repitió. Nunca he oído hablar de eso. Verus dio un paso adelante y se paró frente a Goku. Escuché que derrotaste a Frecer, ¿es cierto? Wukong sonrió y dijo. Eso, lo hice. Verus miró a Goku de arriba a abajo. Mirando tu apariencia actual, parece poco probable. ¿Eres un Saiyajin que se transformará? Y conviértete en un super Saiyajin. Kaiwan dijo apresuradamente. Goku puede transformarse en un super Saiyan. Verus se dio la vuelta y caminó de regreso. Parece que realmente no conoces a ese dios. Whis dijo de manera oportuna. Lord Verus, regresemos. Se puede ver que el sueño es solo un sueño y no puede predecir el futuro. ¿Cómo podría alguien competir con Verus-sama? Verus cayó en un pensamiento profundo. Sin embargo, no solo lo dije yo, el pez de la profecía también lo dijo. ¿Por qué no le preguntas al príncipe Vegeta? La reacción no está lejos de la tierra. El rey del reino inmediatamente empezó a sudar frío. Tierra. Waze, ¿quieres ir? Tardaré tres minutos en llegar. Verus sonrió y dijo. Escuchando tu tono, parece que no quieres que vaya. ¿Lo encuentras problemático? Waze puso los ojos en blanco. No, ¿cómo podría ser? El rey del reino entró en pánico. ¿No quieres destruir la tierra? Mientras no me molestes, Whis, vámonos. Al ver que Verus estaba a punto de ser inminente, Wukong lo detuvo de inmediato y dijo. Señor Verus, escuché que eres increíble, ¿puedes dejarme ver si es cierto o no? El rey del reino inmediatamente entró en pánico. Wukong. ¿Qué qué? Verus sonrió levemente. ¿Quieres probar mi poder? ¿Cómo intentarlo? Wukong se tocó la cara. ¿Puedes intentarlo? El rey del reino inmediatamente se paró frente a él. No seas grosero. Las diez escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 267. ¿Cómo se atreve a decirle tal cosa a Verus-sama? Kai Wang inmediatamente se inclinó ante Verus. Lo siento, señor. Lo disciplinaré más tarde. Verus sonrió. He vivido durante cientos de millones de años. Esta es la primera vez que escucho una línea tan interesante. Tal vez te has dejado llevar un poco. O solo eres un gran idiota. Muy bien, vamos a mostrarte mi poder. Wukong dijo emocionado. Genial, ¿ah? Gracias. El rey persuadió a Wukong. Wukong, no seas estúpido. Verus-sama no se puede comparar con los enemigos que conoces. Mientras haya un poco de aire fuera de tus fosas nasales, puedes volar hasta el final del universo como un moco. Ni siquiera conoces su poder. Wukong se cambió rápidamente a su uniforme de artes marciales. Por eso tengo que intentarlo. Dragon Ball Mundo Real. Frecer estaba completamente estupefacto. ¿Ese Saiyajin llamado San Wukong es un idiota? ¿Cómo te atreves a desafiar a Verus-sama? ¿Realmente no sé qué tan alto está el cielo? Goku se tocó la nariz. ¿Ese horror Verus es fuerte? Los cuatro reyes del reino ya estaban en pánico y sudando cuando vieron el comportamiento de Wukong en la pantalla. Estoy deseando que llegue. Verus dijo con impaciencia. ¿Sigues luchando? Wukong corrió. Lucha, por supuesto que tengo que pelear. Es un poco irrespetuoso con el dios de la destrucción ver Usama pelear así. Wukong explotó rápidamente, la energía dorada se elevó de inmediato y su cabello se volvió dorado de inmediato. Este es el Super Saiyajin. Bills. ¿Ah? ¿Eso es lo que usaste para vencer a Frecer? Parece haberse vuelto un poco más fuerte. Haz lo que quieras. Waze ya estaba sentado en el techo. Es mejor esperar mientras come un almuerzo en caja. Los ojos de Wukong se agudizaron. Entonces, de nada. Verus-sama no necesita ser misericordioso, usaré toda mi fuerza. Verus dijo a la ligera. ¿Cómo desees? Goku hizo varios movimientos seguidos, pero Verus simplemente lo esquivó con las manos detrás de la espalda. Wukong descubrió que ni siquiera podía tocar los cuerpos de otras personas. Goku apretó los dientes y rápidamente atacó a Verus, lanzando innumerables golpes uno tras otro, pero Verus los evadió fácilmente. Waze cerró la lonchera. Parece que no tengo tiempo para la lonchera. Wukong dijo sorprendido. No puedo vencerlo en absoluto. El rey del reino ya entró en pánico. Te lo dije hace mucho tiempo, no te apresures y te detengas. Verus se quedó dormido un poco aburrido. Pero ante el ataque de Goku, lo esquivó con calma. Capítulo 117 Dos trazos. Wukong de repente golpeó, y la velocidad fue extremadamente rápida, pero Verus lo esquivó fácilmente. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 268 El golpe de Wukong se estrelló contra el suelo, e inmediatamente el humo y el polvo estaban por todas partes. Goku sin aliento. Verus. Eres un poco idiota. Con razón puedes vencer a Frecer. Pero estos pocos trucos, en el mejor de los casos, solo pueden derrotar a Frecer. Wukong dijo solemnemente. No hables demasiado pronto. Te mostraré algo aún mejor. Después de que Verus esquivó el segundo ataque de Goku. Estoy deseando que llegue. Resultó tan aburrido. Vamos, Waze. Wukong dijo con ansiedad. No te vayas, aún no tienes al ganador. Wukong explotó rápidamente, la energía dorada en su cuerpo se hizo más fuerte y el poder se mezcló con un rayo blanco plateado. Te dejo ver este Super Saiyan 2. Verus se dio la vuelta y dijo. Oh, parece estar más allá del límite. Eres bastante bueno cambiándote. Esta cosa está relacionada con el dios Super Saiyajin. Waze dijo. ¿Es este Super Saiyan 2? Eché un vistazo a la caja de almuerzo, pero todavía no me la comí. Wukong se dijo a sí mismo. Esta vez es diferente. Goku corrió hacia Verus a gran velocidad. Verus simplemente lo esquivó ligeramente y Goku golpeó el aire. Goku rápidamente disparó varios golpes seguidos, pero el resultado fue el mismo que antes, sin siquiera tocar a Verus un cabello. El rey observó la batalla entre los dos con preocupación. Vi a Goku saltando, pero no pude tocar a Verus. Wukong gritó de repente. Pausa. Verus ama, puedo pedirle que ataque también. ¿No puedes mostrar tu fuerza esquivando a ciegas? Bills. ¿Sí? La premisa es que primero debes dejarme admirar tu fuerza. Wukong preguntó sorprendido. ¿Qué? Entonces soy bienvenido. Espera el movimiento. No, no hay neutralidad en absoluto. Solo puedes usar este truco. Goku corre hacia Verus. Varios golpes consecutivos golpean el aire. Super Saiyan 2 ni siquiera puede golpearlo con un puñetazo. Buenas habilidades, calificaciones realmente diferentes. Los varios ataques de alta velocidad de Wukong fueron aplastados y el suelo estaba lleno de baches. Verus se dio la vuelta. A este nivel, no me molestes en contraatacar. Sin embargo, mira tu apariencia. Aún deberías tener la fuerza para usarlo. También podría usarlo todo. De lo contrario, ni siquiera pienses en el poder del dios de la destrucción. Wukong se quedó atónito por un momento. Ya que lo dijiste por este motivo, es mejor ser respetuoso que obedecer. Wukong explotó locamente, todo Hie Wanshin tembló y la energía dorada continuó aumentando. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 269. El cabello rubio en su cabeza comenzó a crecer y el ki de Goku se expandió rápidamente. La luz dorada brilla en todo el campo de batalla. Wukong infló su ki a un nivel más poderoso, con un largo cabello dorado que le llegaba a la cintura, energía dorada inmediatamente envolvió su cuerpo y un rayo plateado rodeado de luz dorada. La cara también se volvió aterradora, y toda la persona estaba bañada en luz dorada. Este es el Super Saiyajin 3. Beerus luego miró. ¿Super Saiyan 3? En comparación con Super Saiyan y Super Saiyan 2, el poder se ha disparado. Parece que no eres solo un gran idiota. Waze miró. ¿Super Saiyan 3? Entonces comeré. Wukong estaba bañado en luz dorada, y el rayo plateado seguía brillando. Lord Beerus, acordamos, ahora estás dispuesto a hacer un movimiento. Beerus agitó su mano. No, aún no has mostrado tu poder. Ambos volaron hacia el cielo. Entonces te mostraré el poder de Super Saiyan 3. Goku corrió hacia Beerus a gran velocidad, Beerus simplemente lo esquivó con un destello. Goku voló desde atrás con un puñetazo y Beerus levantó su mano izquierda para bloquear su ataque. Un viento fuerte y aterrador se extiende por todas partes. Goku retrocedió rápidamente y luego cargó de nuevo, incluso golpeando un par de veces, pero Beerus lo bloqueó con una mano. El rey del reino parecía aterrorizado. Increíble, ¿cómo te atreves a hacer esto, Lord Beerus? Goku estaba atacando frenéticamente y Beerus lo resistió fácilmente con una mano. El fuerte viento aterrador generado por la batalla entre los dos continuó extendiéndose, y el césped en la superficie de Hyewan había sido arrastrado por el fuerte viento. Goku lanza algunos golpes frenéticamente, pero no importa cómo ataque Goku, no puede superar la defensa con una mano de Beerus. Goku rugió, y la luz blanca y azul en su mano brilló. Tortuga, escuela, ki, don, hola. Una aterradora onda de choque blanco azul se precipitó hacia Beerus. Auge. Una violenta explosión sonó en el aire. De repente el humo llenó el cielo. Después de algunas respiraciones, apareció la figura de Beerus, y vi que estaba intacto, ni siquiera su ropa estaba desempolvada. Wuncon dijo sorprendido, es realmente interesante que todo se haya seguido. Wuncon corrió rápidamente, pero parecía que algo andaba mal, y su cuerpo retrocedió varios pasos. Wuncon estaba un poco sorprendido. Lo que sucedió hace un momento, retrocedí. Beerus dijo, realmente tienes dos golpes. En realidad, solo quería atacarte. Si no te hubieras movido, ya habrías sido derribado. Lo prometo. No puedes sentir el aliento de Dios. Pero puede evitar mi ataque. Parece que eres un genio en la lucha. ¿Debería haber más poder escondido? Por ejemplo, el poder del Dios Super Saiyajin o algo así. Dragon Ball Mundo Real. Infierno. Vegeta, quien fue asesinado por Frecer, miró la pantalla en el aire y todo su cuerpo temblaba. Resultó ser Beerus-sama, y... Kakaroto se atrevió a desafiar a Beerus-sama, que atrevido. Vegeta recordó que cuando era niño, incluso su padre, el rey Vegeta, conoció a Beerus-sama con mucho respeto. Kakaroto en realidad se volverá tan fuerte en el futuro que podrá luchar contra Beerus-sama. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night-Kai, sección 270. ¿Podría Kakaroto realmente ser el Super Saiyajin Dios? Dijo Beerus-sama. El gran rey del reino del inframundo, y tal vez los reyes del reino en las tres direcciones, estaban sudando fríamente. Lo que le sucedió al rey del reino del norte, su gente no puede manejarlo bien, y se atreve a lanzarle un puño. Señor Beerus. Realmente no sé si soy valiente o estúpido. En la pantalla, el rostro de Wukong estaba lleno de ira. Incluso te reíste de mí. Goku explotó frenéticamente y rápidamente corrió hacia Beerus. Beerus lo esquivó en un abrir y cerrar de ojos. Wukong dijo sorprendido. Me deslumbraron de nuevo. Goku se bañó en luz dorada y rápidamente hizo varios movimientos hacia Beerus. Extraño, ¿por qué siempre fallas? ¿Podría ser, justo ahora que aceptó deliberadamente el ataque? Una aterradora bala de Kigong se condensó rápidamente en la mano de Goku y disparó a Beerus. Beerus se teletransportó y desapareció en el lugar. La aterradora bala de Kigong atravesó directamente a Hieu Wankshing. De repente sonó una voz. ¡Qué pena! Goku se dio la vuelta rápidamente y descubrió que Beerus había estado parado detrás de él en algún momento. Goku salta rápidamente. Beerus voló lentamente hacia Goku. Sin embargo, hoy es bastante interesante. Para agradecerte, te voy a enseñar algo. El dios de la destrucción. Es aterrador. Beerus levantó su dedo y lo golpeó en la frente de Goku muy rápidamente. Goku no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Goku voló boca abajo. Beerus se teletransportó directamente detrás de Goku. Con una bocetada rápida, golpeó el cuerpo de Wukong. Wukong sintió un dolor que nunca antes había sentido extendiéndose por todo su cuerpo. Toda la persona se estrelló directamente contra el suelo de Hieu Wankshing. Wukong se convirtió instantáneamente en una persona normal. Capítulo 118 Llegando a la Tierra Beerus instantáneamente cayó al suelo. Waze, vámonos. Hasta la próxima, rey del reino del norte. Una luz dorada brilló y los dos desaparecieron en el cielo. Kaiwan se arrastró frente a Goku gravemente herido. Goku no puede ser tan imprudente la próxima vez, esta vez gracias a la misericordia de Lord Beerus. Tierra, hay una gran fiesta en el crucero. La protagonista de hoy, Bulma, se paró en el crucero y miró a su alrededor, y encontró a Vegeta acostado en una tumbona con un traje de combate. Todavía estás aquí. Todavía no te preocupas por tu hermosa esposa. Vegeta volteó la cabeza. Todos están allí, vamos a divertirnos. Frente a la persuasión de Bulma, Vegeta se mostró completamente indiferente. No me molestes. Bulma, solo me gusta pretender ser genial sola. Solo haz lo que quieras. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 271 Los Saiyajins son tan problemáticos. De repente, una voz sonó en la mente de Vegeta. Vegeta, soy el rey del reino. Vegeta se sentó rápidamente. Rey, ¿qué tienes que ver conmigo? El rey del reino dijo solemnemente. Tienes que escuchar con calma lo que tengo que decir. El dios de la destrucción Beerus-sama vendrá a ti pronto. Vegeta se sorprendió. Beerus, dios de la destrucción. Parece haber escuchado este nombre antes. Kai-wan. En resumen, quiero decirte que después de que Beerus-sama se haya ido, no debes hacerlo. Escucha, no hagas nada. De lo contrario, la tierra misma dejaría de existir. Wukong movió sus manos en problemas, pero fue derrotado fácilmente. Y solo tomó dos trucos. Vegeta se sorprendió. Solo dos movimientos contra Kakaroto. Goku abrió lentamente los ojos. Finalmente abrí los ojos. Hay un tipo tan poderoso. He-Wan-Jud dijo con seriedad. Chico apestoso, tienes suerte si no te matan. Goku bajó la cabeza y dijo abatido. Si quieres ser más fuerte, solo puedes fusionarte con Vegeta. Si ese es el caso, no hay posibilidad. El rey del reino se sobresaltó. Wukong, ¿todavía vas a pelear? Wukong no estaba escuchando las palabras de Kai-Wan en absoluto. Me pregunto si es posible convertirse en el dios Super Saiyan que mencionó a través del cultivo. ¿O es un Saiyan que se llama dios por su nombre? Por cierto, lo real M'Kin tiene que informar a la Tierra de inmediato. Kai-Wan dijo. Le he informado a Vegeta, parece que la persona más problemática de la Tierra es él. Goku luchó por levantarse. Vegeta. Parece que habrá problemas, tengo que regresar rápidamente a la Tierra. La Tierra está en peligro, ¿cómo puedo mentir aquí? Tierra. Vegeta parecía sombrío. Beerus, el dios de la destrucción, parece haber escuchado este nombre antes. ¿Dónde está? De repente, una voz llegó. Hola, príncipe Vegeta. Vegeta miró a su alrededor en busca de la fuente del sonido, podría ser una ilusión. De repente, un dedo lo señaló, bang. Vegeta inmediatamente se dio cuenta de que había alguien detrás y lo esquivó rápidamente. Hola. El rostro de Vegeta era solemne. ¿Quién eres? Beerus miró condescendiente. ¿Es necesario decírtelo? Porque ya estás muerto. Vegeta estaba muy enojado. ¿Qué dijiste? Se apresuró a Beerus. Pero de repente sentí que mi cuerpo no obedecía y caí al suelo con un golpe. ¿Qué pasa? No puedo mover mi cuerpo. Vegeta miró el rostro de Beerus y de repente recordó donde lo había visto antes. Vegeta recordó que incluso Beerus le dio una bofetada en la cabeza a su padre, y todo su cuerpo tembló y no se atrevió a resistir. Beerus, el dios de la destrucción, con razón Kakaroto perdió en dos movimientos. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 272. Beerus se agachó y le dijo a Vegeta. Oye, ¿has oído hablar del dios Super Saiyajin? El rostro de Vegeta estaba lleno de miedo. Super Saiyajin, dios. Beerus cerró los ojos. Parece que no sabes nada. En ese momento, Bulma se acercó con el jugo. Así que estás aquí. De repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Vegeta. Vegeta gritó. No vengas aquí. Beerus se puso de pie. Es demasiado grosero con la dama, Príncipe Vegeta. Parece que este señor está bebiendo demasiado. Bulma, ¿puedo preguntarte quién eres? Weiss dijo. Soy grosero en este momento, soy Weiss. Este es mi maestro, Beerus-sama. Beerus dijo lentamente. Pasé por la tierra por casualidad y vi al señor Vegeta aquí. Bulma pareció sorprendida. Aún tienes amigos, lo cual es bastante inesperado. Con razón ustedes dos no se ven como terrícolas. Soy Bulma, la esposa de Vegeta. Beerus sonrió y le dio la mano a Bulma. Encantado de conocerte. Bulma invitó. ¿Por qué no vamos juntas a la fiesta? Hoy es mi cumpleaños. Ustedes dos son bienvenidos a asistir. Beerus sonrió. Gracias por la invitación. Para ser honesto, olí la tentadora fragancia justo ahora. Ven conmigo rápido. Bulma llevó a Beerus y Weiss a la fiesta. Vegeta estaba sudando frío. Espera. Bulma inmediatamente presentó a todos el lugar de Beerus, Weiss y Dragon Ball. Vegeta pensó en la oscuridad. Parece que mientras no lo haga enojar, no será atacado. Vegeta vio a Piccolo, Majin Buu. Estos tipos van a ser extravagantes. Beerus se ha unido temporalmente con todos por el bien de la comida. Después de más de media hora, Beerus se apoyó en el tablero del bote. No hay noticias sobre el dios Super Saiyan, y su estómago está lleno. Regresemos al castillo para tomar una siesta. Vegeta estaba medio arrodillado, sosteniendo la comida en sus manos. Beerus tomó un bocadillo y preguntó. ¿Qué está pasando con Kaiwan? Weiss recordó. San Wukong. Sí, San Wukong, ¿cuál es la relación entre ese chico y tú? Vegeta dijo. Está bien decir oponentes. Beerus dijo casualmente. También. Ver al Saiyajin de nuevo, qué gran cambio. Ser sin sangre. Dragon Ball mundo original. Vegeta miró la pantalla con incredulidad. ¿Mi esposa? ¿Cómo puedo casarme con una mujer de esa tierra en el futuro? Soy el príncipe de los Saiyajin, ¿cómo podría casarme con un terrícola? Beerus-sama en realidad está buscando un dios Super Saiyajin. ¿No es el legendario dios Super Saiyajin? De repente, Beerus estaba cubierto por un chorro de agua, Vegeta giró la cabeza asustado y vio que eran Goten y Trunks jugando con pistolas de agua. Los dos inmediatamente se disculparon cuando vieron los ojos de Vegeta. Lo siento. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 273. Los dos se escaparon rápidamente. Vegeta miró a Beerus, cuya cabeza estaba cubierta de agua, con una cara llena de miedo. Waze, ¿estás enojado? El rostro de Beerus era sombrío. No, no estoy enojado, estoy furioso. Una aura aterradora brotó del cuerpo de Beerus, y una fuerza aterradora púrpura se elevó hacia el cielo. Beerus flotó directamente hacia el cielo, la energía púrpura se elevó constantemente en su cuerpo. Vegeta de repente rugió y se precipitó al mar. Beerus estaba un poco confundido por el comportamiento de Vegeta, y miró a Vegeta que saltó al mar con una expresión extraña. Beerus cayó. ¿Qué está pasando? Vi que Vegeta agarró un pulpo súper grande y voló hacia arriba, y luego se balanceó con fuerza en el aire en un círculo. El pulpo fue lanzado directamente al cielo, y una bala de Kigong fue lanzada desde la mano y golpeó al pulpo. El cielo es tan colorido como los fuegos artificiales. Vegeta agarró una enorme pata de pulpo y corrió a la cocina, mostrando sus excelentes habilidades culinarias, asombrado a todos. Capítulo 119 La batalla provocada por el pudín Vegeta le hizo una seña a Beerus mientras cocinaba. Estará bueno pronto, el exterior estará crujiente y el interior suave. Beerus puso sus manos detrás de su espalda. Por alguna razón, no puedo enojarme. Weiss dijo, es fácil tener hambre cuando estás enojado. Beerus ama, ¿ha probado el pudín de postre? ¿Pudín? Beerus está lleno de signos de interrogación. Weiss se llenó de sonrisas. Es lubricante y delicioso, es muy bueno. Beerus se sorprendió de inmediato. ¿Oh, dónde? Sígueme. Todos miraron a Vegeta que estaba cocinando con una sonrisa y Bulma dijo, Para mi querida esposa, hiciste un gran trabajo hoy. Tan conmovedor. Vegeta. Vegeta parecía impotente. No seas prolijo. Majin Buu estaba comiendo pudín con una mirada en su rostro, y de repente Weiss y Beerus se acercaron. Weiss dijo, disculpe, porque la tienda dijo que los pudines se agotaron. ¿Puedes darnos un pudín? Beerus miró el pudín que Majin Buu golpeó con una cuchara. Esto es, tierno y suave. Se ve realmente delicioso. Majin Buu recogió todos los postres. Es todo mío. Weiss continuó. Lo siento, somos de un planeta distante. Si nos perdemos la degustación del pudín esta vez, no sé cuándo podremos comerlo la próxima vez. Al ver esto, Majin Buu lamió cada pudín en el plato con su lengua. Soy fuerte, así que come más. ¿Hay algún problema? La cara de Beerus se hundió de inmediato. ¿Es esa tu razón? Vegeta vino con la comida preparada y descubrió que Beerus y Majin Buu ya se habían conocido. No puedo evitar dejar caer el plato y la comida al suelo. Ups. Majin Buu y Beerus se miraron el uno al otro. Vegeta parecía nervioso. Alto. Majin Buu tomó la delantera y golpeó a Beerus en la cara con varios golpes. Weiss negó con la cabeza. Esto no es bueno. Majin Buu, quien lanzó varios golpes uno tras otro, reunió un poder aterrador en sus puños. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 274. Mírame volarte con este truco. El golpe aterrador de Majin Buu golpea rápidamente. Estallido. Beerus bloqueó el aterrador golpe de Majin Buu con solo levantar su mano derecha. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Majin Buu de inmediato, sin importar cuánto lo intentara, no podía liberarse de la palma de Beerus. Beerus dijo a la ligera. Soy un dios con un gran corazón. Solo una cosa es insoportable sin importar qué. Beerus levantó a Majin Buu por encima de su cabeza y lo hizo girar rápidamente. Y luego lo tiró. Beerus desapareció instantáneamente, y cuando reapareció, ya estaba en el aire. La mano derecha agarró los tentáculos en la cabeza del Majin Buu volador. Falta del debido respeto y desprecio por las acciones de los demás. Beerus volvió a tirar a Majin Buu. Inmediatamente, una bala de energía dorada apareció en su mano y la disparó hacia Majin Buu. Auge. Una explosión aterradora sonó en el mar. Majin Buu fue lanzado al mar. Todo el mar se agitó de inmediato. Todos en el crucero no pueden quedarse quietos debido a las olas. Vegeta miró a Beerus en el aire con una mirada de miedo. Se acabó. Es totalmente inútil. Krillin le dijo a Vegeta. Oye, Vegeta, ese tipo no es tu conocido. El sudor frío en la cabeza de Vegeta goteaba en el suelo. Bulma gritó. Oye, Vegeta, ¿qué diablos estás haciendo? No es bueno castigar a ese tipo grosero. Vegeta despegó lentamente. Beerus ama. De todos modos, por favor, por favor mantén la calma. Reprenderé bien a ese tipo grosero. Beerus estaba lleno de ira. No lo bloquees. Irse. Lo que pensó Vegeta. Si quieres Budín, les pediré que lo hagan de inmediato. Beerus rugió. Te dije que te quitaras del camino. Vegeta tuvo que caer lentamente. Piccolo miró la escena en el aire. Vegeta le tiene tanto miedo a eso. ¿Qué diablos es ese tipo? Piccolo descubrió que Dandy también estaba aterrorizado. Piccolo dijo. Dandy, ¿de qué tienes miedo? Dandy estaba lleno de sudor frío. Siento un aliento que nunca antes había sentido. Un aliento que nunca ha sentido antes. Auge. Majin Budu salió del agua y se quedó en el aire enojado. Bastardo. Yo nunca te dejaré marchar. Luego cargó rápidamente hacia Beerus, y Beerus bloqueó directamente a Majin Budu con los pies. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 275. Beerus pateó a gran velocidad, y Majin Budu fue expulsado. Auge. Aplastado directamente en el crucero. Beerus flotaba en el aire. No he encontrado al dios Super Saiyajin. No hay Budin todavía. Oye, Wes, destruye la tierra de inmediato, volvamos. Wes hizo señas. Lord Beerus, por favor espere un momento. Beerus estaba realmente enojado esta vez. De ninguna manera. Si no te vas, te destruiré juntos. Una extraña luz apareció en los dedos de Beerus. Vamos, Goten. Está bien, Trunks. Goten y Trunks inmediatamente asumieron una pose de fusión. Con un estallido de luz, los dos se fusionaron inmediatamente en Gotenks. El superhéroe Gotenks está aquí. Gotenks inmediatamente voló al lado opuesto de Beerus. Sí, estás creando problemas para una fiesta rara. Gotenks no te perdonará si sigues jugando. Beerus parecía enojado. Aléjate de mí. Gotenks inmediatamente fingió forzar. No hay manera, entonces solo puedo jugar contigo. El último golpe giratorio especial de Megaton. Gotenks agitó su puño y cargó contra Beerus. Golpeó a Beerus en el pecho, pero descubrió que no le pasaba nada. Beerus dijo con indiferencia. ¿Hay algo que quieras hacer conmigo? Gotenks parecía sorprendido. ¿Cómo es esto posible? Luego le lanzó algunos golpes a Beerus. Yo, Gotenks, protegeré firmemente la Dragon Ball del Gran Premio. Beerus apretó el puño entre dos dedos. ¿Dragon Ball? ¿Eso es delicioso? Gotenks estuvo nervioso por un momento, luchando desesperadamente. ¿Por qué no puede sacarlo? Bastardo. Dragon Ball mundo original. El rey del reino parecía nervioso. Se acabó, se acabó. Estos idiotas, ¿por qué están jugando con Beerus-sama? Kaiwangsen también se sorprendió. ¿Cómo puede el diablo Buu vivir en paz con la gente de la Tierra? Es imposible, es un diablo terrible. En la pantalla, Beerus dijo. ¿Qué tipo de comida es Dragon Ball? Gotenks gritó. No es comida, idiota. Beerus soltó sus dos dedos y Gotenks rápidamente saltó hacia atrás. En realidad te burlaste de mí. Beerus parecía sombrío. No estoy de humor para jugar con niños en este momento. Luego sometió a Gotenks con tres o dos movimientos. La Tierra será destruida. Piccolo y otros volaron hacia el cielo. ¿La Tierra va a desaparecer? ¿Cómo podemos simplemente sentarnos e ignorarlo? ¿Quién eres tú? Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 276 Beerus. No es necesario que te lo diga. Lo destruiré todo. Piccolo y otros corrieron hacia Beerus. Demasiado presuntuoso. Beerus esquivó fácilmente el ataque completo de Piccolo. Los ojos de Beerus se abrieron de repente, y el viento fuerte y aterrador se los llevó. Varias personas se estrellaron contra el crucero sin ninguna resistencia. Dandy se apresuró a curar a Piccolo. El corazón de Vic se volvió violento. Nos dolía así sin tocarlo. Capítulo 120 Vegetta furioso. Majin Buu se levantó de nuevo y corrió hacia Beerus frenéticamente. Mira el puño. Beerus lo esquivó fácilmente incluso con unos pocos golpes. Dandy de repente se dio cuenta de algo, y toda la persona comenzó a temblar inconscientemente. ¿Podría ser? ¿Ese aliento? Tal vez sea un dios. Piccolo se sorprendió. ¿Qué dijiste? Ese tipo resultó ser un dios. Majin Buu fue sometido por Beerus en unos segundos, sosteniendo sus piernas con las manos. Al ver esto, Gohan explotó frenéticamente y luego corrió hacia Beerus en el aire. No puedo soportarlo más. Beerus arrojó el Majin Buu en su mano directamente, y lo golpeó contra Gohan que corría. Gohan voló boca abajo como una bala de cañón y golpeó el crucero. El rostro de Piccolo estaba cubierto de sudor frío. Derrotó a Gohan sin esfuerzo. Ese tipo es realmente un dios. Beerus se paró en el aire y gritó. Wes, ¿estás bien? Wes está probando la comida cuidadosamente a continuación. Vegeta luchó contra el dolor, sudando por toda su cabeza. ¿Qué diablos estoy haciendo? ¿Cómo puede el orgulloso príncipe Saiyajin volverse tan poco prometedor? Olvídalo. Vegeta explotó locamente e instantáneamente se convirtió en un Super Saiyan, y el poder dorado se levantó de inmediato. Inmediatamente voló al lado opuesto de Beerus. Beerus dijo enojado, ¿no es suficiente? Vegeta rugió, el poder aterrador aumentaba constantemente, y toda la persona estaba bañada en luz dorada. Pero Beerus hizo que Vegeta no pudiera golpear con solo una mirada. El cuerpo es simplemente, incapaz de ejercer ninguna fuerza. Beerus mostró sus dientes plateados y sonrió. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Es muy divertido. ¿Es esta la llamada nación luchadora? Odio que los Saiyajin retrocedan en momentos críticos. Beerus simplemente golpeó la frente de Vegeta con un dedo, y Vegeta salió volando y golpeó el crucero. Vegeta jadeó pesadamente, y Beerus se teletransportó y pisó la cara de Vegeta. Vegeta se convirtió instantáneamente en una persona normal. Beerus sonrió y dijo, tu padre estaba muerto de miedo en ese entonces. Agito mi puño, pero ni siquiera puedo tocar un solo cabello mío. Eres exactamente como tu padre. Solo un cobarde. Beerus levantó el pie y se alejó aburrido. Olvídalo, es aburrido. Ni Pudín ni Super Saiyan Dios. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de Apertura Kai, sección 277 En otras palabras, este planeta llamado Tierra y has perdido el significado de la existencia. Una luz aterradora apareció en los dedos de Beerus, misteriosa y sagrada. Vegeta se arrastró por el suelo y confesó, puede ser un honor morir a manos del dios de la destrucción. Beerus se rió, oh. Me encanta escuchar eso. De repente, Bulma se acercó rápidamente y le dio una bocetada a Beerus en la cara. ¿Has tenido suficientes problemas? Mi fiesta de cumpleaños, no hagas problemas. Aléjate de mí ahora. Beerus se giró para mirar a Bulma. Bulma dijo enojada, ¿qué? ¿Qué más tienes que decir? Con una extraña sonrisa, Beerus levantó su mano derecha. Vegeta rugió salvajemente. Oye, Beerus. ¿Qué vas a hacer? Para para. Deténme. Beerus también aboceteó a Bulma, y Bulma salió volando. Goten y Trunks inmediatamente atraparon a Bulma que se desmayó. Los ojos de Vegeta se agrandaron y había sangre roja en ellos. Miró el rostro rojo e hinchado de Bulma, y toda la persona temblaba incontrolablemente. Vegeta rugió furiosamente, y toda la persona estaba en un estado de extrema ira. Mi, Bulma. ¿Cómo te atreves a ofender a mi Bulma? Bajo la ira, Vegeta estalló con un aterrador poder dorado. Un viento aterrador barrió todo el campo de batalla. Todos quedaron atónitos por el repentino estallido de poder de Vegeta. Beerus también miró lentamente. Todo el cuerpo de Vegeta está bañado en luz dorada, y un rayo blanco plateado sigue brillando en la luz dorada. Apretó sus dientes plateados y su rostro era horrible. Beerus, escucha. Yo nunca te dejaré marchar. Vegeta disparó con rabia y lanzó varios golpes a Beerus frenéticamente. Toda la persona es tan rápida como un rayo dorado, y Beerus todavía toma todos sus ataques con una mano. Vegeta de repente dio un puñetazo y Beerus lo esquivó de lado, y Beerus le devolvió el golpe. Vegeta salió inmediatamente girando, con los puños apretados y, después de estabilizar su cuerpo, rápidamente se lanzó hacia Beerus. Beerus fue golpeado por primera vez, y toda la persona salió volando del crucero. Beerus estaba un poco confundido. ¿Qué? Vegeta se lanzó desde arriba, juntó las manos y dio otro golpe. Golpeó a Beerus directamente en la cabeza, y Beerus voló hacia abajo. Dragon Ball Mundo Real. Namek. Frezer miró sorprendido. ¿Cómo es esto posible? ¿Vegeta realmente puede lastimar a Beerus-sama? En un instante, Frezer sintió que su cerebro no era suficiente. En su memoria, Beerus, el dios de la destrucción, era una existencia invencible. ¿Vegeta se volverá tan fuerte en el futuro? Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 278. La demostración inicial de debilidad es un disfraz. La cara de Frezer es increíble. Wunkong también agitó su puño. Vamos Vegeta, derrota a ese tipo. Mirando el comportamiento de Beerus en la Tierra, Goku también está un poco molesto, actualmente es ignorante y valiente. Vegeta, mátalo. El cuerpo de Beerus que cae rápidamente se detuvo frente al mar. En sus ojos sorprendidos, una luz dorada brilló, y Vegeta golpeó de nuevo con un golpe más rápido. Beerus se estrelló inmediatamente contra el mar, y el mar se convirtió inmediatamente en olas aterradoras. Vegeta se teletransportó y los siguió, y los dos golpearon el fondo del mar directamente. El agua del mar se dividió en un espacio abierto, y el agua del mar circundante no podía acercarse a los dos en absoluto. Vegeta hizo un movimiento frenético. ¡Qué dios de la destrucción! Creo que te atreves a volverte loco. Golpeó de repente y fue bloqueado por la palma de Beerus. Los dos corrieron hacia el cielo de nuevo. Hubo una colisión y fluctuación de dos fuerzas aterradoras en el cielo. Vegeta rugió furiosamente, la luz dorada en su cuerpo se volvió cada vez más próspera, y un rayo blanco plateado lo rodeó. Inmediatamente, innumerables ondas de energía salieron disparadas de su mano hacia Beerus. ¡Auge! El humo sube inmediatamente. Beerus bloqueó el ataque de la bala de energía con ambas manos frente a su pecho. Bajo los disparos frenéticos de Vegeta, el humo espeso aumenta y cubre todo el cielo. Todo el cuerpo de Vegeta estaba emitiendo un rayo púrpura, atravesando el espeso humo y atacando a Beerus. Te voy a convertir en polvo. Una aterradora ola de energía extrema de color púrpura blanco salió disparada de las manos de Vegeta. Golpeó el delgado cuerpo de Beerus directamente. Beerus resistió con ambas manos, y la onda expansiva de energía púrpura siguió rugiendo frente a él. Vegeta rugió, bastardo. Todo el cielo se volvió púrpura y blanco al instante, y una ola de energía aterradora explotó. Con Beerus como el centro, el humo espeso se extiende por todas partes en un instante. Todos quedaron atónitos. Es tan deslumbrante. El cielo está lleno de humo. Vegeta fue bañado en luz dorada y apareció lentamente en los ojos de todos. Estaba sin aliento. Ahora recobró lentamente el sentido. Ups, se acabó. El humo espeso se disipó lentamente y la figura de Beerus apareció intacta. Beerus dijo sombríamente. ¿Qué? ¿Es este el dios Super Saiyajin? Capítulo 121. El regreso de Wukong. Los ojos de Beerus estaban fríos. De ninguna manera. Quiere ser mi rival. Aún queda un largo camino por recorrer. Beerus se acerca lentamente a Vegeta. Vegeta entró en pánico y empezó a sudar frío todo el tiempo. Beerus. Ha pasado mucho tiempo. Finalmente, usé alrededor del 10% de mi verdadero poder. Vegeta cerró los ojos con resignación, y cuando Beerus movió su dedo ligeramente, voló boca abajo. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 279. Vegeta se convirtió instantáneamente en una persona normal. Beerus dijo. Sin embargo, en comparación con los Saiyajin del Rey del Reino del Norte, este lugar es mucho más divertido. Vegeta golpea el yate. Beerus cayó lentamente, abriendo los ojos cerrados. Decidí destruir la Tierra ahora. Sin embargo, cambié de opinión otra vez. Sería una pena destruirlo. La comida en este planeta es la mejor en comparación con otros planetas. Beerus se limpió su propia saliva. Bulma dijo rápidamente. Sí, es una pena destruirlo. También hay muchos otros platos deliciosos. Beerus dijo sorprendido. Hay muchos más. Bulma inmediatamente presentó. Lo que has comido son solo algunos de ellos. Por favor no destruyas la Tierra. Beerus pensó por un momento. Así es. Entonces, te daré una oportunidad. Los ojos de Beerus recorrieron la multitud. El cerdito rosado que se esconde detrás. Por favor, sal. Wulon dijo presa del pánico. ¿Te referías a mí? Yamcha remendó el cuchillo y dijo. Ping-pig, ¿quién más está ahí además de ti? ¿Por qué soy yo? Todos abandonaron lentamente a Olon, y Olon estaba en pánico. La voz de Beerus volvió. Tú y el cerdo que se negó a compartir el pudín son de la misma raza. Olon entró en pánico. No entendiste bien, la similitud es solo accidental. Beerus sonrió y dijo. Mientras este cerdito rosado haga un trato conmigo, dejaré la Tierra inmediatamente. Si pierdo, y si gano, destruiré la Tierra. Vamos, soy de mente abierta y te di una oportunidad. Antes de que cambie de opinión, comencemos. Olon usó las tijeras tres veces seguidas, desperdiciando esta preciosa oportunidad. Los ojos de Beerus se congelaron y voló hacia el cielo. Wiss regresa a Beerus con la comida envasada. Wiss, eres demasiado codicioso. Wiss sonrió y dijo. Por cierto, esta cosa no se puede mantener por mucho tiempo, regresa rápido. Una aterradora bola de energía púrpura apareció de inmediato en la palma de Beerus, y se estaba haciendo cada vez más grande. Al mirar la bola de energía púrpura que cubría el cielo, todos sintieron un estallido de desesperación. Beerus sostuvo la bola de energía en alto con los dedos. Entonces, todos en la Tierra, adiós. En ese momento, la voz de Wukong llegó. Espera un minuto. Todos quedaron gratamente sorprendidos. Wukong. Kakaroto. Padre. Piccolo respiró aliviado. Finalmente estás aquí. Beerus dijo. ¿Por qué eres tú otra vez? Has descubierto el verdadero rostro del dios Super Saiyajin. Wukong dijo avergonzado. Eso, todavía no. Aún no destruyes este planeta. Beerus dijo resueltamente. Eso no se puede hacer, porque gané el golpe. Goku levantó la cabeza. Lord Beerus, ¿este asunto determina el destino de la Tierra? ¿Vas a pelear conmigo otra vez? Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 280. Beerus dijo a la ligera. Wukong inclinó la cabeza. En serio, parece que no puedes ganar contra Beerus-sama. Prueba tu suerte, déjame intentarlo, ¿de acuerdo? Beerus dijo a la ligera. ¿Probar qué? Wukong dijo con cierta incertidumbre. Dios del Super Saiyan, tal vez pueda encontrarlo. Dame un poco de tiempo, solo un poco. Ok. Beerus se sorprendió un poco cuando escuchó al dios Super Saiyajin. Entonces te doy una oportunidad más, no hay tiempo, solo será un poco. Goku rápidamente agradeció. Gracias Beerus-sama. Beerus quitó la bola de energía púrpura de su dedo, y toda la Tierra se volvió más clara de inmediato. Vegeta entró en pánico. ¿Qué vas a hacer, Kakaroto? Wukong se dijo a sí mismo. Quiero usar el poder del dragón. Waze dijo. ¿Lord Beerus, no abandonó su búsqueda del dios Super Saiyan? Solo dormí durante 39 años esta vez, solo para conocer al dios Super Saiyajin. Pero esta vez es realmente la última. Si no funciona la próxima vez, no es solo la Tierra. Destruiré todo el sistema solar. Llegó la fría voz de Beerus. Wukong juntó las bolas de dragón, sal, Shenlong. El cielo se oscureció, una luz dorada brilló y el dragón verde apareció frente a todos. Cualquier cosa que quieras, puedo ayudarte a hacer la realidad. Está bien, di lo que quieras. Goku miró a Shenlong. ¿Conoces al dios Super Saiyajin? Si lo sabes, ¿puedes ayudarnos a llamarlo? Shenlong. Es un asunto menor. Wukong dijo felizmente. Eso es genial. De esta manera la Tierra no tiene que ser destruida por Beerus-sama. Shenlong entró en pánico cuando escuchó las palabras de Wukong. ¿Qué dijiste? Beerus-sama. Entonces Shenlong vio a Beerus sentado en la tumbona y entró en pánico. Es una falta de respeto, Beerus-sama. Siento mucho hablar contigo en un lugar tan alto. No esperaba que vinieras a la Tierra. Beerus dijo casualmente. No seas detallado, llama al dios Super Saiyan. Shenlong estaba un poco asustado. Ah, eso, eso. Es realmente difícil llamar a Shushyao de inmediato. Dragon Ball Mundo Real. Namek. Krillin tenía una pregunta en su rostro. ¿Es este dios de la destrucción Beerus un dios muy poderoso? ¿Cómo asustaste así al dragón? El pequeño Gohan también negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Piccolo también tenía una pregunta en su rostro. Nunca había oído hablar de un dios así. Ese tipo del viejo dios debería saberlo. Wunkong sonrió y dijo. Parece ser un dios muy poderoso. De lo contrario sería imposible que el rey del reino y el dragón mostraran una expresión tan temerosa. El rostro de Frezer estaba lleno de desdén. Qué montón de tipos ignorantes que ni siquiera conocen el nombre del dios de la destrucción Beerus-sama, pero se atreven a mezclarse en este universo. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 281 en la pantalla. Beerus se puso de pie lentamente, sus ojos un poco mal. ¿Qué dijiste? Shenlong entró en pánico. Señor Beerus. Dios del Super Saiyajin él. Es el dios de la mitología Saiyajin. Ya no existe. Sin embargo, puedo decirte cómo hacerlo nacer. Así es como está registrado en la mitología de Namek. 5 Saiyajin que siempre tienen un corazón recto. Unen sus fuerzas y vierten sus corazones en otro Saiyajin recto. ¿Lo convertirá en un dios de los Saiyajin? Eso es convertirse en el dios Super Saiyajin. Bulma dijo. Veget, no eres el príncipe de los Saiyajin, ¿por qué ni siquiera sabes esto? Vegetta. Corten. Shenlong dijo humildemente. El método ha sido informado a Xiao Xiao, ¿puede Xiao Xiao retirarse? Beerus asintió levemente. Shenlong. Entonces, Lord Beerus, espero sinceramente volver a verte. Siete dragón valles volaron hacia el cielo y volaron en diferentes direcciones. El cielo vuelve a estar despejado. Gohan dijo impotente. Ese tipo, Shenlong, en realidad escapó. Beerus se acostó de nuevo. Entonces comencemos. Capítulo 122 Super Saiyajin Dios San Wukong. Piccolo se acercó lentamente. Esto no es fácil, solo hay cuatro Saiyajin con el corazón de la justicia. Goten, Trunks, Gohan, San Wukong. El maestro Butian dijo. No, hay cinco personas. Vegetta ahora tiene un corazón de completa justicia. Piccolo. Es imposible decirlo. Wukong salió para suavizar el juego. Está bien. Vegetta, intentémoslo. Varias personas levantaron las manos y pusieron la otra mano en la espalda de Wukong. Vegetta dijo tristemente. Maldita sea, ¿por qué siempre haces a Kakaroto el protagonista? Goku giró la cabeza. No hables así de Vegetta. Si tienes éxito, te dejaré ser la próxima vez. Una fuerza aterradora entró de inmediato, y los cuatro se convirtieron inmediatamente en Super Saiyajin. La luz dorada brilla en todo el crucero. Con la entrada del poder dorado de varias personas, un círculo de energía dorada se balanceó alrededor de Wukong. Y se propaga a una velocidad muy rápida. Y toda la tierra tembló. El cuerpo de Goku también estalló con energía dorada, y toda la persona flotó lentamente. Vegetta dijo. Kakaroto, ¿sientes algo? Wukong dijo. Nunca he sido un dios, así que no lo sé. Gohan. Realmente puedo sentir que el aura es más fuerte que nunca. Wukong asintió. De hecho, es un aura poderosa. Vegetta dijo sin estar convencido. La próxima vez tengo que reemplazarlo. La terrible energía dorada está ardiendo por todas partes. Waze lo sintió. No es así. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 282 no es que si no corazón lo que se inyecta. Por favor piénsalo con cuidado. 5 Saiyajin con un corazón recto pasan sus corazones a otro Saiyajin, ¿no necesitan 6 personas juntas? Solo unas pocas personas se dieron cuenta. Vaya, queda una persona más. Varias personas retiraron sus fuerzas y restauraron el estado de la gente común. Beerus se puso de pie de inmediato. ¿Son solo 5 de ustedes Saiyajin? Parece que tu suerte se acabó. Beerus inmediatamente voló hacia el cielo, la energía púrpura surgía de sus manos. Vidili de repente corrió hacia adelante. ¿Eso? ¿Cuenta el Saiyajin en el estómago? Vidili se cubrió el estómago con una cara sonrojada. Gohan dijo sorprendido. Vidili, ¿qué quieres decir? ¿Está embarazada de nuestro bebé? Vidili asintió. Gohan saltó felizmente. Oh, Dios mío, eso es genial. Varias personas levantaron las manos y las pusieron en la espalda de Wukong. Todos, inyectemos energía juntos. Transferencia de corazón. Después de un tiempo, no pasó nada. Gohan abrió la boca y dijo. Concéntrate y pon tu mente en ello. Varias personas comenzaron a concentrarse e inyectar su energía en el cuerpo de Wukong. Por favor todos. Vamos, Vidili. Beerus observó a algunas personas en silencio, y de repente descubrió que aparecía una luz dorada. Hay miles de luces doradas saliendo del estómago de Vidili. Vidili se sentía tan caliente en el estómago. Gohan y los demás se convirtieron instantáneamente en Super Saiyans, y una extraña energía dorada los conectó. Al final, todos acudieron en masa a Wukong, y Wukong se convirtió instantáneamente en un Super Saiyan, y una luz dorada se disparó hacia el cielo. Beerus inmediatamente sintió. Es el poder de Dios. En la distancia, hay innumerables nupes doradas que se desplazan lentamente hacia Wukong. Las nupes doradas formaron lentamente una espiral, y toda la superficie del mar se imprimió en dorado. Innumerables espirales doradas también aparecieron en la superficie del agua, y Gohan y los demás flotaron. Se pararon detrás de Wukong y continuaron transmitiendo poder mental. Wukong solo sintió un poco de dolor en su cuerpo, y todo su cuerpo seguía exudando luz dorada. De repente, apareció una luz azul sobre todos en lugar de la luz dorada, y la energía azul se envió lentamente a Wukong. Una tras otra, la luz azul se extiende hacia los alrededores. Beerus también prestó atención. Parece que algo va a pasar. Whis también se rió. Si, Beerus ama. Parece un poco diferente del aura simple de ahora. De repente, toda la luz azul del cuerpo de Gohan entró en el cuerpo de Wukong. Todo el lugar quedó en silencio. De repente, una luz azul más intensa se precipitó hacia el cielo. La luz azul se expande rápidamente y todo el mar está envuelto en luz azul. La luz azul desapareció en un instante y las nupes doradas envolvieron a todos como una cascada. El cielo se convirtió en relámpagos y truenos, el clima de las cuatro estaciones apareció a su vez, y la situación cambió. Gohan y los demás brillaron con un poder increíble, y finalmente todos entraron en el cuerpo de Wukong. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 283 Wukong fue envuelto en una luz roja y lentamente se elevó hacia el cielo. Beerus dijo emocionado. ¿Puedo finalmente conocer al dios Super Saiyajin? Parece eso. Goku estaba bañado en luz roja, y su figura emergió lentamente, y la figura que apareció se superpuso lentamente con la figura en el sueño de Beerus. Wukong cayó lentamente, la luz roja desapareció gradualmente y la figura de Wukong apareció frente a todos. Vi el cabello de Wukong completamente rojo, dando a la gente la sensación de una palabra, silencio. El Super Saiyajin dios San Wukong está aquí. Dragon Ball Mundo Real. Namek. La cara de Goku estaba llena de sorpresa. Este es el dios de los Super Saiyajin. Piccolo también se sorprendió. Wukong, ¿eres realmente tú? Kelin sonrió. Este tipo Wukong realmente se está volviendo cada vez más fuerte. Gohan también asintió. Papá es el más fuerte. Frecer apretó los dientes con odio cuando vio a Goku que se había elevado al reino de dios. Maldito Saiyan. La tortuga inmortal que estaba muy lejos en la tierra estaba atónita. Wukong se ha convertido en un dios. El viejo rostro del inmortal estaba lleno de sonrisas. Wukong realmente alcanzó el reino de dios. Bobo también estaba emocionado. Dios de los Super Saiyajin. Naruto World, One Piece World, Inuyasha World, los rostros de las potencias en cada mundo están llenos de conmoción. En la pantalla, Piccolo le preguntó a Dandy. ¿Qué tal esta vez? Como el dios de la tierra, Dandy asintió pesadamente. Berus y Whis descendieron lentamente. Aplaudió y dijo. Parece que la dura espera ha llegado a buen término. Goku se dio la vuelta. Lord Berus, te he hecho esperar. Me estoy emocionando cada vez más. Berus sonrió y dijo. Debes estar ansioso por probarlo. Para ser honesto, yo también. Entonces comencemos. Los dos volaron lentamente en el aire. Gohan dijo en estado de shock. ¿Papá realmente se transformó con éxito? ¿Por qué no puedo sentir su ira en absoluto? Waze explicó. Los mortales no pueden sentir el aura que emana de los dioses. Se ha convertido en el dios Super Saiyajin, aunque no sé si es lo mismo que Berus-sama y Kai-guangot. Pero al menos conviértanse en dioses iguales. Goku y Berus están en el aire. Berus dijo. Déjame ver el poder del dios Super Saiyajin. Goku tomó una posición de lucha y corrió hacia Berus. Con un swash, pasó junto a Berus. Wunkon rápidamente estabilizó su cuerpo y miró sus manos con incredulidad. Dudo de mi cuerpo. Berus sonrió y dijo. Debes haberte sorprendido. Wunkon se rió, no es una exageración, Berus-sama. Es más poderoso de lo que pensaba. Déjame probar el Kigong de la escuela tortuga. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Guy, sección 284 Tortuga, escuela, Kigong, hola. La bola de energía azul cielo se reunió de inmediato en su mano. Y un rayo dorado apareció en el cielo de inmediato. Haciendo eco del poder aterrador que apareció. Vamos. La aterradora onda de choque de energía blanco azul presionó hacia Berus. Capítulo 123 Dios y la batalla de Dios. Berus se teletransportó directamente y pasó como un rayo. Y la aterradora onda de choque blanco azul se precipitó hacia el mar. Donde quiera que pase la onda expansiva, el agua del mar se dividirá en ambos lados. Auge. Estalló una aterradora energía blanco azul. La aterradora energía blanco azul se disparó hacia el cielo en un instante. Hay una explosión retumbante. Todo el mar tembló. El crucero en el que viajaban Vic y otros se balanceaba de lado a lado por las violentas olas. Gradualmente, el mar volvió a la calma y el crucero se estabilizó lentamente. Wei se quejó. No tranquiliza a la gente en absoluto. Berus miró a Hong Kong con entusiasmo. Parece un poco interesante. Vic rugió. Rey mono, no olvides que todos estamos aquí. Hong Kong se disculpó de inmediato. Lo siento, pero esta energía es demasiado asombrosa. Berus flotó lentamente hacia Wukong. Parece que sabes un poco sobre tu propio poder. Hong Kong asintió. Es solo un poco. Berus ama, vamos a batirnos en duelo. Si gano, no destruyas la tierra. Berus dijo. Entonces te prometo que en este universo no hay nada más fuerte que mi dios de la destrucción. Hong Kong lanzó un puñetazo y lo golpeó, y Berus bloqueó el aterrador golpe de Goku con su mano izquierda. Un viento fuerte y aterrador apareció de inmediato, rugiendo en el aire. Tan pronto como Berus ejerció su fuerza, Goku quedó impresionado por la sorpresa. Después de estabilizar su figura, Hong Kong cargó contra Berus nuevamente. Vamos, entonces. Incluso algunos movimientos fueron bloqueados fácilmente por Berus. Llegar de nuevo. Hong Kong golpeó salvajemente, y cada golpe causó fluctuaciones aterradoras. Vi las fluctuaciones de las colisiones de energía que venían constantemente del aire, y los círculos de fluctuaciones de energía blanca seguían extendiéndose. Kelin miró al aire con incredulidad. Es increíble. Ese tipo Wukong tiene una energía increíble. Piccolo todavía estaba un poco preocupado. Pero después de atacar tantos movimientos, perdí un solo movimiento. Hong Kong estaba atacando frenéticamente, Berus simplemente resistió pasivamente, y de repente Berus golpeó a Goku en el abdomen mientras no estaba preparado. Berus le dio un puñetazo más en la cara a Hong Kong. Golpeó varias veces seguidas, y Hong Kong retrocedió unos pasos para estabilizar su cuerpo. Al ver que la situación no es buena, Hong Kong voló rápidamente a la distancia. No es fácil de tratar, ¿qué debo hacer? Berus lo alcanzó en un instante, e instantáneamente golpeó a Hong Kong en la cara. Hong Kong mostró una expresión de dolor, y Berus pateó a Hong Kong con otra patada. El cielo rojo cayó hacia abajo, Berus lo siguió de cerca. Después de que Hong Kong estabilizó su cuerpo, no retrocedió sino que avanzó, y de repente lanzó un puñetazo. Sin embargo, Berus, que ya estaba preparado, fue el primero en golpear la cara. Hong Kong volvió a caer. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 285 Soplo. Hong Kong cayó al mar. Después de algunas respiraciones, de repente aparecieron muchas burbujas en la superficie del mar. El cielo rojo estalló como una bala de cañón. Un puñetazo a Berus. Berus desapareció directamente en el lugar, Hong Kong se quedó vacío, buscando a Berus en todas partes. Berus apareció instantáneamente detrás de él, golpeando a voluntad. Hong Kong inclinó la cabeza y se agachó, y los dos lucharon juntos de nuevo. Después de algunas rondas de pelea, Un Kong retrocedió varios pasos con dos golpes. Un Kong sacudió su brazo. A mí también me duele. Berus-sama es realmente súper fuerte. Berus dijo con una sonrisa. Tú también, en comparación con el momento en que estabas en King Star of the Northern Realm, es realmente diferente. Hong Kong se rió y dijo. Para ser honesto, si te hubiera golpeado varias veces en el reino del norte Wang Xing Xi, habría muerto hace mucho tiempo. Ahora finalmente puedo hablar contigo. Berus-sama, vamos ahora. Berus hizo señas con su mano derecha. En cualquier momento. El cielo rojo voló rápidamente hacia el cielo, y Berus lo siguió de cerca. Los dos se convirtieron en meteoritos y desaparecieron en el cielo. Berus está atacando con locura a Hong Kong. Hong Kong resistió varios de sus golpes con una sonrisa emocionada en su rostro. Incluso los golpes de Berus fueron bloqueados por Hong Kong. Finalmente puedo ver tu golpe. Berus sonrió y dijo. Oh. ¿Estás seguro? Déjame intentarlo por ti. Berus dio un puñetazo y Hong Kong lo atrapó con firmeza. Berus finalmente mostró una expresión seria. Es verdad. Un par de veces, Goku se aprovechó de su falta de preparación y golpeó a Berus en la cara. Berus voló hacia atrás. Bulma condujo el jet y llevó a todos al cielo. Piccolo vio de inmediato a Berus, que salió volando. Parece que está ejerciendo gradualmente el poder del dios Super Saiyan. Berus movió el cuello dos veces. No está mal. Es algo así. Inténtalo de nuevo, Super Saiyajin dios. Vi una bola de fuego dorada aparecer en la punta de los dedos de Berus. En la bola de fuego dorada, los rayos plateados continuaron brillando, y el impulso fue aterrador. Con un movimiento rápido del dedo de Berus, la aterradora bola de fuego dorada voló hacia el cielo rojo. Dragon Ball mundo original. Reino del dios rey. Kai Wanshen ya estaba sentado en el suelo con nerviosismo en este momento. Este Saiyan realmente se ha comido las tripas de un leopardo y se atrevió a provocar a Berus. Me temo que la tierra solo terminará en destrucción al final. Y Giepido, el sirviente del dios Kai Wanshen, tenía una expresión de horror en su rostro. Esta es la primera vez que veo al dios de la destrucción Berus-sama. Solo lo he escuchado en leyendas antes, y es realmente poderoso. Infierno. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 286. Vegeta golpeó la pared. Kakaroto, eres tú otra vez, el dios Super Saiyajin eres en realidad tú. ¿Qué tipo de medicina usaste para hacer que yo te ayudara voluntariamente en el futuro? En la pantalla. Hong Kong tiene una expresión digna en su rostro, agarrando la bola de fuego dorada con ambas manos y resistiendo desesperadamente. La confrontación entre el cielo rojo y la bola de fuego dorada hizo que toda la tierra comenzara a temblar. Un viento fuerte y aterrador se extiende hacia los alrededores. El jet de Bulma voló. Whis miró la aterradora colisión en el aire. Lord Berus está un poco enojado. La aterradora bola de fuego dorada siguió empujando a Hong Kong hacia atrás. Hong Kong rugió enojado, y un poder divino aterrador brotó de su cuerpo, que en realidad levantó la bola de fuego dorada directamente y la arrojó al aire. Los ojos de Berus se iluminaron. Oye, eres bastante bueno en eso. Una aterradora bola de fuego dorada cayó al mar no muy lejos. La energía dorada explotó de inmediato. El cielo en la distancia está lleno de una capa de energía dorada. Berus dijo lentamente. Parece que puedes comenzar a aprovechar el poder del dios Super Saiyan. Me hace sentir cada vez más divertido. Hong Kong sonrió con confianza. Yo también. Hong Kong comenzó a explotar frenéticamente, y una llama roja y dorada se elevó lentamente. El cielo brilla constantemente con relámpagos dorados. Hong Kong estaba bañado en llamas rojas doradas. Después de que Hong Kong elevó su poder al nivel más alto, la llama roja dorada instantáneamente entró en su cuerpo. El cielo rojo se teletransportó y corrió hacia Berus, golpeando varias veces seguidas y entablando una feroz batalla con Berus. El ataque de Hong Kong es cada vez más rápido y Berus usa ambas manos para bloquearlo mientras retrocede. Su puño fue casi increíble, y un puñetazo repentino abofeteó la cara de Berus. Berus entrecerró los ojos y vio la herida en su rostro. Gritó y explotó directamente, golpeando a Hong Kong con un puñetazo. Hong Kong confía. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Con un destello repentino, bloqueó directamente a Berus que se precipitaba hacia adentro. Berus se sorprendió. ¿Qué? Hong Kong sonrió y dijo. Déjame tocarme la frente primero. Estallido. Capítulo 124. El dios aterrador de la destrucción. Hong Kong golpeó directamente la frente de Berus. Luego, come mi cuchillo de mano. Auge. Cortó el cuello de Berus con otro cuchillo. Berus dijo enojado. Este bastardo. Su cola golpeó directamente a Hong Kong. Hong Kong se cubrió la cara. Ah, me duele. Aunque es un poco reacio, finalmente te lo devuelvo. Auge por tu dedo. La frente de Berus se puso roja. Así que realmente te gusta vengarte. Berus se frotó la frente y la cara con la mano, y la lesión se recuperó de inmediato. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 287 Berus mostró una sonrisa. Estoy tan poco dispuesto a admitir la derrota como tú. ¿Qué tal si tenemos una competencia real entre Dios y Dios? Hong Kong. Eso es lo que significa. Mis verdaderas habilidades aún están lejos de ser utilizadas. El poder del Dios Super Saiyajin también sorprendió a Goku. God of Destruction Berus finalmente decide mostrar sus verdaderas habilidades. Lo siguiente estará más allá de la imaginación de todos. Dios y Dios comenzarán un concurso superdimensional. Berus mostró una expresión desafiante. Cuando quieras, Super Saiyan God. Ven entonces. Una llama aterradora de color rojo dorado brotó de Hong Kong de inmediato. Toda la tierra comenzó a temblar. Hong Kong se levantó y cargó contra Berus con una llama roja dorada. Se teletransportó y desapareció en su lugar. Berus miró hacia atrás, pero lo que no esperaba fue que Hong Kong apareció de repente frente a él. Hong Kong de repente lanzó un puñetazo, golpeando a Berus directamente en el abdomen. Los ojos de Berus se entrecerraron y, con un fuerte grito, Hong Kong retrocedió. Los dos mencionaron su poder aterrador y de repente dieron un golpe impactante. Auge. Chocan terribles puños. El poder aterrador se extiende de repente. Los dos comenzaron una feroz batalla. Incluso las nupes en el cielo fueron dispersadas por los ataques terroristas de los dos, y los relámpagos brillaron en el aire. De repente, Hong Kong estalló a una velocidad aterradora e incluso le dio varios puñetazos en el abdomen a Berus, y luego le dio otro puñetazo en la barbilla. Berus salió volando. Después de unas pocas respiraciones, Berus se mantuvo y le sonó muy lejos. Hong Kong dijo con una sonrisa preocupada. Está completamente ileso. Berus sonrió y dijo. De esta manera, parece que mis radicales no son suficientes. Berus de repente corrió hacia Hong Kong, frente al puño de Hong Kong, chocando violentamente. Berus de repente se volvió más rápido y de repente golpeó a Hong Kong en el abdomen. Berus golpeó más rápido que el golpe, y Hong Kong quedó directamente noqueado. Hong Kong se elevó rápidamente hacia el cielo, bañado en llamas rojas y doradas, y levantó la cabeza. Como era de esperar del ataque de Berus-sama, me sorprendió. Una bola de fuego dorada apareció de nuevo en el dedo de Berus. Voy a darte un tipo grande a continuación. La cara de Hong Kong se sorprendió. Es mucho más grande que ahora. Berus. La edición especial es un gran regalo. Lo balanceó de repente, y la aterradora bola de fuego dorada gigante se precipitó hacia el cielo rojo. Todo el cuerpo de Hong Kong estaba recibiendo más y más llamas doradas y rojas, y bloqueó directamente la aterradora bola de fuego dorada gigante con sus manos. Berus sonrió y dijo. Depende de ti. No es tan fácil dejarlo ir. Hong Kong rugió furiosamente, y el poder en su cuerpo brotaba frenéticamente. La aterradora bola de fuego dorada siguió rugiendo frente a Hong Kong. A los ojos sorprendidos de Berus, Hong Kong en realidad usó todo su poder divino para presionar la bola de fuego dorada en una sola pieza. Al ver que la bola de fuego dorada se hace cada vez más pequeña, Hong Kong está luchando por comprimirse. Hong Kong apretó sus dientes plateados con fuerza, las llamas doradas y rojas en su cuerpo se volvieron cada vez más intensas, y usó toda su fuerza para comprimir la bola de fuego dorada. De repente, una luz dorada brilló. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 288 AUGE. La bola de fuego dorada explotó de repente. Todo el cielo se volvió dorado. Las secuelas doradas de la explosión se extienden con el cielo rojo como centro. Hong Kong salió corriendo repentinamente de la luz dorada y atacó a Berus. Berus inmediatamente subió a su encuentro, y los dos se enfrentaron con las palmas de las manos frente a frente, y comenzaron la competencia de fuerza. Hay relámpagos dorados en el cielo. Los dos rugieron furiosamente y se negaron a ceder el uno al otro. De repente, Hong Kong lanzó una patada, golpeando a Berus en la barbilla. Berus apretó los dientes y lanzó un puñetazo, golpeando a Hong Kong en la cara. Los dos retrocedieron rápidamente. Hong Kong estaba en el aire, sin aliento. Estás yendo demasiado lejos. Todavía no he usado toda mi fuerza. Berus sonrió y dijo, ¿ves? Falta de respeto, falta de respeto. Debido a tu tipo. Dale un poco de ánimo para realizar tu potencial. Reino del Dios Rey. Kai Wanshen preguntó. Ancestro, Lord Berus deliberadamente no usó sus habilidades reales y fingió estar al tanto de los trucos de Wukong, ¿no es así? Dios Rey del Reino Antiguo. Deberías, lo has adivinado bien. El Rey del Reino dijo en estado de shock. Entonces, ¿cuál es su intención? Los ojos del viejo Dios Kai Wanshen entrecerraron. Quiere entrenar a Goku para que sea el Dios Super Saiyan perfecto. Entonces usa toda tu fuerza para destruir a tu oponente. ¿Por qué es esto? El Rey del Reino estaba desconcertado. El viejo Rey del Reino pensó, tal vez sea por diversión. Lord Berus es un personaje tan aterrador. Dragon Ball Mundo Real. Clan Demonio Congelado. Gula tenía una mirada de miedo en su rostro en este momento. ¿Cómo puede alguien luchar contra Berus Sama? Ese Super Saiyajin Dios no sabe dónde está ahora, así que no se le debe permitir crecer. Shaoiza. Un extraterrestre entró y se arrodilló sobre una rodilla. ¿Cuál es la orden del Rey Gula? Gula dijo lentamente. ¿A dónde fue Frezer? Shaoiza presionó el detector en su ojo, y después de un rato. Informa al Rey Gula, Frezer parece haber ido a Namek. Nombre. Está bien, lo sé, ahora ve y verifica conmigo si hay un Saiyajin llamado Sanuukon a su alrededor, y repórtalo de inmediato si hay alguna noticia. En la pantalla. Hong Kong dijo. Parece que estoy empezando a entender un poco. En el reino de Lord Berus, básicamente no hay oponente que necesite usar toda su fuerza. Eso significa. De repente Berus apareció detrás de Hong Kong. Deja de decir tonterías. No entenderás la reacción. Una aterradora ola de energía dorada salió disparada de la palma de Berus, estallando directamente detrás de Hong Kong. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 289 Hong Kong rugió de dolor. Auge. Hong Kong salió volando y explotó directamente. Un humo espeso llenó todo el campo de batalla. La espalda de Hong Kong estaba humeando, y cayó un humo espeso. Berus apareció instantáneamente donde el cielo rojo había caído, y la luz dorada en su palma apareció nuevamente. Hong Kong fue golpeado nuevamente y voló por los aires. Auge. Humo ondas. Hong Kong gritó y volvió a caer. Berus reaparece en el lugar donde cayó el cielo rojo. Hong Kong fue una vez más noqueado por la onda expansiva dorada. Auge. El humo aparece de nuevo. Hong Kong cayó lentamente, y de repente Berus agarró la cara de Wukong y se precipitó hacia abajo, una luz dorada apareció de repente. ¿Qué pasa? Super Saiyajin Dios. ¿Acabas de caer impotente así? Auge. Los dos chocaron directamente en una isla. El fuego se eleva y el humo está lleno. Un supercráter apareció en la isla, y Berus caminó lentamente hacia el centro del cráter con las manos en la espalda. Hong Kong yacía en el hoyo, jadeando pesadamente. Berus se paró frente a Hong Kong. Escapar en el momento de la explosión, no está mal. Dios Super Saiyajin. Berus pateó a Hong Kong y se sentó encima de él. ¿Sabes qué? Tengo mucho sueño ahora mismo. De repente lanzó un puño aterrador, y Hong Kong solo pudo resistirlo pasivamente con sus dos brazos. Berus rugió mientras atacaba. Tiene tanto sueño. Muy fatal. Es mortal. Muy fatal. El sueño es insoportable. Hong Kong de repente golpeó la cabeza de Berus con su cabeza. Vete a la mierda. Inmediatamente lanzó otro puñetazo, directamente a la barbilla de Berus. Capítulo 125. Batalla en el espacio exterior. Hong Kong aprovechó la oportunidad para saltar. Berus se puso de pie lentamente. Eso es justo ahora. Pero tu ataque es solo a este nivel. ¿Solo unas cuantas veces? No funciona para mí en absoluto, ¿entiendes? Berus rugió y disparó, pateó rápidamente, y Hong Kong recibió una patada en la barbilla antes de que pudiera reaccionar. Todo el cuerpo de Hong Kong voló hacia el cielo. Berus cargó hacia él extremadamente rápido, y el aterrador ataque del cono de cabeza golpeó directamente a Hong Kong. Hong Kong voló hacia un lugar más alto. Berus golpeó locamente a Hong Kong con su cono en la cabeza, y los gritos de Hong Kong seguían viniendo del cielo. Berus y Redeski han salido volando de la tierra y se han detenido en el espacio exterior. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 290 Berus se quedó dormido. Oye, ¿aún no has descansado? Es hora de que sigamos jugando. Ups. En realidad no me gusta darle algún significado a la destrucción. Vi a Berus juntando sus manos, y una terrible fluctuación de energía rosa apareció inmediatamente en el medio de sus palmas. Una bola de energía rosa apareció en las manos de Berus. Berus jugó con la bola de energía rosa en su mano como si fuera una pelota de cuero. Pero para que uses toda tu fuerza, tienes que hacerlo. Hong Kong se dio cuenta de inmediato. No debería ser. Mirando la tierra bajo sus pies, Hong Kong sintió un escalofrío en su corazón. Detener. Berus dijo con indiferencia. Si quieres culparlo, cúlpate a ti mismo. Hong Kong le gritó. ¿Por qué tomas la vida humana? Este es un concurso entre dioses y dioses. Es una pregunta estúpida decir que la vida humana es más importante. La cara de Berus se está poniendo más fría. Esta cosa no puede recuperarse ni romperse. Tan pronto como terminó de hablar, Berus pateó la bola de energía rosa hacia la tierra. Hong Kong se teletransportó rápidamente al frente de la bola de energía rosa, y la ola de energía se lanzó directamente en su mano. Auge. Las dos fuerzas explotaron inmediatamente. Es muy simple, solo destruyelo directamente. Berus dijo lentamente. Esa es una buena idea. Vi a Berus levantar las manos, e innumerables bolas de energía con la misma energía rosa aparecieron detrás de él. ¿Cómo es? ¿Estás motivado ahora? Hong Kong explotó de inmediato, apareció una llama roja dorada en su cuerpo y su fuerza aumentó rápidamente. Te mostraré el poder del dios Super Saiyajin. Hong Kong rugió furiosamente, su fuerza aumentó nuevamente, el poder de dios se hace cada vez más grande. Tómalo. Bajo el control de Berus, las bolas de energía rosa en el aire se estrellaron contra el cielo rojo. Frente a la bola de energía rosa en el cielo, Hong Kong inmediatamente usó su último movimiento. Tortuga, escuela, ki, gong, ola. El poder completo del ki gong de tortuga del dios Super Saiyajin Sanwukong es asombrosamente poderoso. Vi una onda de choque blanca y azul que era tan grande que salió disparada. Bum bum bum. Hubo innumerables explosiones en el aire inmediatamente. En los ojos conmocionados de Berus, todas las bolas de energía rosadas en el cielo explotaron directamente con el impacto de las ondas de energía blanca y azul. Las terribles consecuencias de la explosión ahogaron directamente a Berus. Con el tiempo, explosiones aterradoras desaparecen en el espacio exterior. Hong Kong jadeó pesadamente, el movimiento acaba de usar la mayor parte de su poder. De repente, llegó una voz indiferente. No soy bueno conmigo mismo. Berus apareció frente a Hong Kong intacto, de repente golpeó y se estrelló contra el abdomen de Hong Kong. Me equivoco, la persona que busco no parece ser tú. Su puño con llamas penetró directamente en el cuerpo de Hong Kong. Hong Kong cayó lentamente del cielo y cayó directamente al mar. Todavía había una llama furiosa ardiendo en su herida. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 291 es realmente fuerte, Berus sama. Es increíble, no tenía ni idea. Habrá, qué oponente tan poderoso. No sé cómo, yo solo, siento que estoy empezando a emocionarme. Hong Kong abrió repentinamente los ojos, su cuerpo exudaba una energía roja aterradora y las llamas de la herida desaparecieron. Auge. Una figura envuelta en llamas rojas salió del mar y estalló en el aire. Hong Kong estaba bañado en llamas rojas, y una vez más se paró con confianza frente a Berus. Vamos, Berus sama. La energía del dios Super Saiyajin parece haberme levantado de nuevo. Berus dijo a la ligera. El estado es bastante bueno. Puedes alcanzar esta altura, deberías sentirte honrado. Entonces muéstrame mi poder. Dragon Ball mundo original. Namek. Papá se volverá tan fuerte en el futuro y todavía está intacto después de un ataque tan aterrador. Ante la sorpresa de Gohan, Wukong también sonrió. No esperaba tener una fuerza tan fuerte en el futuro, pero Lord Berus es realmente muy fuerte. Mi sangre está hirviendo, anima a mi futuro yo. Mundo de Naruto. Los ojos de Naruto estaban llenos de pequeñas estrellas. El dios Super Saiyajin es tan guapo. Derrota a ese gato sin pelo y mira lo arrogante que es. En ese momento, ya se acercó. Naruto, mira estas dos potencias de otro mundo que ganarán. Naruto dijo sin dudarlo, San Wukong. Él es el dios Super Saiyajin. En la pantalla. Los dos continuaron volando hacia el espacio y volaron durante más de 10 minutos antes de detenerse. De repente, Goku descubrió que Berus había desaparecido y estaba buscando por todas partes. En este momento, un cuchillo de mano atacó a Hong Kong, y Hong Kong lo atrapó de inmediato con la mano. Hong Kong se dio la vuelta y dijo. No funcionará si usas movimientos antiguos. Usted debe comprender. Uno de los dos estalló con energía roja y el otro estalló con energía púrpura y voló en diferentes direcciones. Red Sora y Berusra llegaron a cierta distancia, mirándose el uno al otro. Hong Kong rugió furiosamente, las llamas rojas se volvieron cada vez más prósperas, y el poder de dios se había elevado a un nivel completamente nuevo. Berus también está lleno de energía de terror púrpura. Después del rugido de Berus, una llama púrpura se elevó de inmediato. El impulso de los dos es asombroso. Redeski y Berus chocaron como un cometa golpeando la Tierra. El poder del morado y el rojo formaron una rivalidad. Una tras otra, las aterradoras fluctuaciones de energía se extendieron locamente con los dos como centro. Todo el espacio exterior está lleno de un poder divino aterrador, y se ve aterrador. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 292 Ambos se sorprendieron por la fuerza aterradora y volaron. El poder aterrador de los dioses flotó hasta la Tierra, el reino del reino de los dioses, e incluso flotó hasta la superficie del Sol. Reino del dios rey. El rey del mundo no podía creerlo. Esto es, ¿qué es? El viejo dios del reino también tenía una expresión solemne en su rostro. Lo que se produce por la colisión del poder de los dioses, una vez que se produce esto, parece que cuanto más lejos esté, más poder destructivo tendrá. Ser. Esto es tan complicado. El universo será destruido. Si esos dos chocan entre sí unas cuantas veces más, los humanos, los planetas, nosotros los dioses, Beerus y Sanuukon desaparecerán sin dejar rastro. No habrá nada en el universo. Aún vacío de la nada. El rey del reino estaba nervioso. Entonces el universo aún puede soportar algunas colisiones con ellos. El viejo dios del reino extendió dos dedos. Dos veces. Después de que Beerus y Hong Kong estabilizaron sus cuerpos, se miraron y sonrieron. Hong Kong también se está volviendo cada vez más confiado. Mi puño de hierro no se romperá. El cielo rojo está estallando locamente y las llamas rojas continúan elevándose. El poder mágico del Púrpura apareció de nuevo en Beerus. Los dos rugieron furiosamente, y su fuerza se hacía cada vez más fuerte. Capítulo 126 La batalla para hacer estallar el universo. Los dos chocaron como dos meteoros. Los dos puños chocaron de nuevo, como la explosión de un arma nuclear, las secuelas del terror se han extendido. Los dos se miraron el uno al otro, durante mucho tiempo, puntos de puño. Los dos saltaron hacia atrás. El meteorito en el espacio exterior se convirtió inmediatamente en cenizas volantes por las secuelas de la colisión entre los dos. Los terrícolas también fueron sacudidos por las terribles consecuencias. Aterradoras grietas aparecen en el suelo. Redesquí y Beerus se miran desde el espacio exterior. Hong Kong estaba sin aliento. Beerus no estaba mucho mejor, y estaba jadeando. ¿Qué? Esto es exactamente lo mismo que mi sueño. No es fácil para ti llegar a este estado. Buen trabajo, Super Saiyajin Dios. Hong Kong sonrió. Todo gracias a tu ayuda. Hong Kong explotó frenéticamente. Este golpe a continuación es un duro golpe para agradecer a Lord Beerus. Gracias por llevarme a esta altura. El rey mundial estaba lleno de miedo. Esta es la segunda vez. Universo. Va a desaparecer. Beerus aumentó su fuerza locamente, y la energía púrpura en su cuerpo aumentó lentamente. Las llamas púrpuras se elevaron hacia el cielo, y un dragón púrpura se formó en el aire. El dragón púrpura rugió en el cielo. Las llamas rojas en el cielo rojo también se elevaron lentamente hacia el cielo, formando un dragón gigante rojo en el cielo por un día. El dragón rojo rugió salvajemente al dragón púrpura opuesto. Los dragones rojo y púrpura están atrincherados en los dos y se miran. Los ojos de los dos se condensaron, y el dragón gigante inmediatamente se elevó en el aire, giró en el aire y luego regresó al cuerpo de los dos. Las diez escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 293. Después la energía en los dos inmediatamente se disparó salvajemente. Los dos continuaron rugiendo salvajemente y aumentando su energía incomparablemente poderosa. Las llamas moradas y rojas arden cada vez con más fuerza. Viniendo. Bien. Los dos cargaron uno hacia el otro como dos cometas. Auge. Las fuerzas aterradoras chocaron juntas, pero esta vez, inesperadamente, no hubo secuelas de la energía. Los dos se miraron y retiraron los puños, golpearon nuevamente y chocaron nuevamente. El tiempo parece haberse detenido en todo el espacio. Los dos rugieron salvajemente y en realidad comenzaron una batalla cuerpo a cuerpo en el espacio exterior. Verus golpeó salvajemente, Goku agachó la cabeza y devolvió el golpe, golpeando a Verus en la cara. Verus voló hacia atrás y giró su cuerpo para estabilizarlo. Los dos dioses del reino miraron hacia el espacio exterior. El viejo rey del reino dijo, existe tal cosa. Ese tipo Goku chocó con Verus-sama con exactamente el mismo poder y ángulo. Eliminó con éxito la fuerza del ataque del oponente. Hong Kong se tocó la cara. Para ser honesto, quería terminar este truco en el segundo tiro. Como se esperaba de Verus-sama, es difícil para mí encontrar una oportunidad para atacar. Verus se sorprendió. Este tipo está probando nuevos trucos mientras compite conmigo. El rostro de Verus estaba lleno de ira y locura, y toda la persona desapareció directamente en su lugar, a una velocidad extrema. Es como una estrella fugaz que sigue atravesando el aire y luego ataca a Wukong. Wukong saltó hacia atrás y esquivó, y una aterradora llama roja brotó de su cuerpo nuevamente. Los dos inmediatamente se convirtieron en dos meteoros. Meteoritos morados y rojos chocan salvajemente en el cielo. Hong Kong y Verus están luchando ferozmente, tú vienes y te vas, y no te rendirás el uno al otro. Cada vez que los dos atacaban con el mismo poder, no había rastro de secuelas. Los dos hombres chocaron con sus brazos y compitieron salvajemente por la fuerza. Verus dijo, ya posees el poder de Dios. ¿Todavía quieres subir? Wukong respondió, ¿sí? Así es. Verus apretó los dientes con fuerza, saltó hacia atrás y los dos se separaron. Juntó las manos y una bola de energía rosa apareció de nuevo en sus palmas. No tomes el poder de Dios demasiado en serio. Hong Kong miró la bala de energía rosa que apareció en las manos de Verus, y Wukong inmediatamente hizo una acción de Kigong al estilo Tortuga. La bola de energía rosa en el dedo de Verus se hace cada vez más grande y finalmente gira alrededor de Verus. Hong Kong lanzó inmediatamente el movimiento final. Tortuga, escuela, ki, bong, hola. La aterradora onda de choque blanco azul se precipitó locamente hacia la bola de energía rosa lanzada por Verus Poon. Dos ondas de energía aterradoras chocaron, y las dos chocaron una vez más para producir una secuela aterradora. Las secuelas se extendieron a todo el universo nuevamente. El Rey de Reyes estaba aterrorizado. No quiero que pase. Aún pasó. Parece que nos vamos a despedir. La onda de choque blanco azul y la bomba de energía rosa siguen luchando por la vida o la muerte. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 294. Los dos no se rinden y chocan salvajemente. Al ver que la bola de energía rosa está ocupando gradualmente el puntaje más alto, el Kigong de tortuga de Wukong ha sido superado. Goku parecía impotente. ¿Es este el límite del dios Super Saiyan? Verus Sama, eres increíble. Lo siento, ¿ya? Ya no puedo seguirte el ritmo. Ver que Hong Kong está a punto de ser tragado por la bola de energía púrpura. Verus se rió. Has trabajado lo suficiente. De repente, los deslumbrantes rayos de luz del Kigong de la escuela tortuga empujaron la ola de energía rosa que estaba al alcance de la mano lentamente hacia atrás. Dragon Ball Mundo Original. Estrella Rey. El Rey del Reino del Norte parecía preocupado. Goku, ese es Lord Verus, ya es bastante bueno para ti ser así. Date prisa y admite la derrota, o la tierra realmente puede ser destruida. Tianjin Fan no podía creerlo. Goku ha alcanzado a ese dios Super Saiyajin, pero no puede vencer a ese dios de la destrucción. Yamcha también asintió. Sí, es increíble. Dumpling miró la pantalla con preocupación. Wukong. El Rey del Reino del Norte se dio la vuelta. No entiendes el horror de Lord Verus. Mundo Inuyasha. El aura aterradora que emanaba de la pantalla hizo temblar a Sesomaru. ¿Cómo puede haber una potencia tan fuerte? ¿Es realmente como lo que dijeron, Dios y Dios? La frente de Sesomaru seguía goteando sudor frío, y el poder de Redeski y Verus lo hicieron incapaz de tener ninguna intención de pelear. En la pantalla. El poder Kigong de la Escuela Tortuga de Hong Kong se está volviendo cada vez más fuerte, empujando la bola de energía rosa de nuevo bajo los ojos sorprendidos de Verus. La energía del dios Super Saiyajin me dijo que subiera y siguiera subiendo. Hong Kong gritó y empujó la bola de energía rosa hacia atrás por completo. Al ver esto, Verus rugió de inmediato y movilizó su aterrador poder púrpura para inyectarlo en la bola de energía rosa. La bola de energía rosa dejó de retroceder de inmediato, resistió la onda de choque blanca y azul del cielo rojo. Los dos rugieron furiosamente, y las dos fuerzas inmediatamente se estancaron en el medio. Auge. Las dos fuerzas aterradoras explotaron y todo el espacio exterior se volvió blanco. La explosión de energía cubre todo el universo. Una luz deslumbrante brilla en la cara de todos. Después de que la luz se disitó, el rey del reino abrió los ojos. ¿Eh? ¿Qué pasa con el universo? Goku está bien. El viejo rey del reino dijo, la tercera colisión está a punto de comenzar. Ver por ti mismo. Vi a Verus y Hong Kong en el universo todavía luchando por la fuerza. Los dos ardían con llamas rojas y llamas moradas. Una bomba de energía blanca flotó en medio de los dos y siguió temblando, y un rayo dorado estaba densamente cubierto a su alrededor. Hong Kong ya ha usado toda la fuerza de su cuerpo, enviando locamente poder a la bola de energía blanca. Verus no se queda atrás, los dos están estancados. Capítulo 127 Fusión Super Saiyan God's Power Verus y Hong Kong siguen enviando sus poderes frenéticamente. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 295 Fuerzas terribles están chocando constantemente, y los dos están paralizados. Reino del Dios Rey El viejo Rey Dios miró el espacio y dijo, La explosión de hace un momento fue causada por la colisión entre el incomparable aliento de Goku y Verus-sama. Esto produce energía super densa, y esa cosa explota. El fin del mundo realmente se acerca. La fuerza de los dos es increíblemente fuerte. No importa cuán duro ejerzan su fuerza, la fuerza aterradora es que están estancados en el aire. Verus dijo de repente enojado, Eres lo suficientemente bueno. Pero estoy empezando a aburrirme un poco. Verus aumentó su energía locamente, y Hong Kong sintió mucha presión, y el terrible huracán siguió azotando Hong Kong. Hong Kong apretó los dientes e insistió, y de repente una fuerza aterradora explotó entre los dos. Todo el campo de batalla se volvió blanco nuevamente, y todos los planetas del universo entero estaban envueltos en una luz blanca. Después de algunas respiraciones, la luz blanca desapareció lentamente, la Tierra estaba sana y salva, y el cielo rojo en el espacio estaba sin aliento. Verus se paró frente a él, quitando la energía de sí mismo. He reducido toda la energía que existe aquí a cero. Hong Kong se sorprendió. ¿Cómo es posible? Verus dijo con indiferencia. Se puede hacer. Solo saca el 100% de la energía. Kai Wang Sen ya estaba atónito. Resulta que Verus Sama no usó toda su fuerza en este momento. Todo el cuerpo de Hong Kong ardía con llamas rojas. Realmente me sorprendió. Así que todavía tienes una mano. Verus dijo a la ligera. Sería demasiado vergonzoso. Soy un dios. Si quieres enfrentarte a un Saiyajin, debes usar toda tu fuerza. No es tan vergonzoso como eso. Es mejor morir. Ya me lo imaginaba. Pero nunca quiero perder esta pelea ahora. Está bien estar avergonzado o que se rían de ti. Ya no me importa. Te voy a dar una paliza. Esto prueba que mi fuerza es mucho mayor que la tuya. Hong Kong parecía relajado. Entonces comencemos. Verus estabilizó su emoción. ¿Todavía te estás riendo? No estoy bromeando. Estás bastante tranquilo. ¿O ya tienes alguna estrategia? Hong Kong sonrió y dijo. Nada, Verus ama. Realmente eres un bicho raro. Diciendo eso, Verus se acercó lentamente a Hong Kong, y los dos levantaron los puños y se estrellaron. En un instante, Verus se teletransportó y desapareció, atacando violentamente a Hong Kong. Hong Kong fue golpeado varias veces sin ninguna defensa, y retrocedió unos pasos. Hong Kong se asafra. Ahora se limpió la sangre de la boca. Esto es, demasiado despreciable. A Verus no le importó. Parece que te distraes fácilmente. Los dos inmediatamente se teletransportaron y desaparecieron, y cuando reaparecieron, golpearon al mismo tiempo. Ambos se golpearon fuerte en la cara. Hong Kong sintió el dolor en su rostro. Te admiro desde el fondo de mi corazón. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 296. La energía de este golpe es completamente diferente a la de hace 5 minutos. Verus dijo lo suficiente. Tu poder también está aumentando. Hong Kong rápidamente saltó hacia atrás y abrió la distancia. Verus rugió. 100% de potencia máxima, lo tomás. Desapareció en su lugar, y cuando reapareció, pateó rápidamente, y Wu Kong recibió una patada en la barbilla y salió volando por los aires. Hong Kong rápidamente estabilizó su cuerpo y desapareció en su lugar, atacando a Verus. Tú también haces mi mejor esfuerzo. Los dos están peleando de nuevo. Comienzo de una feroz batalla en el espacio, la velocidad de Verus es demasiado rápida y un puñetazo golpea el abdomen de Hong Kong. Una fuerza aterradora apareció inmediatamente en las manos de Verus y golpeó el abdomen de Kakuro. Bajo la mirada sorprendida de Verus, su energía fue cancelada por la energía de Hong Kong. Hong Kong agarró su cabeza directamente y la golpeó con su propia cabeza. Auge. Verus inmediatamente se sintió mareado. Suéltalo. Hong Kong no lo escuchaba y atacaba con la cabeza uno tras otro. Mira el movimiento. Un poder aterrador se balanceó de Verus, y los dos rebotaron. Ambos se sujetaban la cabeza y gritaban de dolor. Verus rugió enojado. El cabezazo es una mala manera de jugar. Hong Kong sonrió y dijo. Es muy efectivo. No. Verus-sama solo está siendo valiente. Los dos corrieron el uno hacia el otro nuevamente y comenzaron una feroz batalla. La velocidad de los dos es cada vez más fuerte, y Verus también está cada vez más asustado. De hecho, rompí el límite varias veces y me volví más fuerte. Eres solo un Saiyajin. Obligándome a usar tanta energía. Una especie de chico. Hong Kong no muestra debilidad. Estoy parloteando, ten cuidado, te muerdo la lengua. Hong Kong pateó a Verus con una patada. Mundo de la muerte. Aizen, que estaba sentado en el trono, se veía increíble. ¿Existe realmente un dios? Pero en el video, el poder aterrador de Verus, el dios del Super Saiyan y dios de la destrucción, se muestra realmente frente a sus ojos. No esperaba que en realidad hay dioses en los mundos de otras dimensiones en este universo. Su poder es tan fuerte que no puedo imaginarlo. Ulquiorra se levantó lentamente. Señor Aizen, el poder de estos dos dioses es demasiado poderoso, no está al nivel que podemos imaginar. Así que no se preocupen, adultos, no debería tener ningún impacto en nuestro mundo. Mundo de Saint Seiya. Virgo Shaka de repente abrió los ojos. ¿Es este el poder de Dios? Es tan poderoso. Virgo Shaka afirma ser el hombre más cercano a Dios, no esperaba que mi fuerza fuera tan diferente a la de Dios. El Papa también se puso de pie. No esperaba que haya dioses como el dios Super Saiyan y el dios de la destrucción en el mundo. Es increíble. El mundo de One Punch Man. El calvo Saitama también se sorprendió. Es muy fuerte, estos dos dioses son realmente fuertes. Mundo de cola de hadas. Natsu parecía lento. Monkey King, el dios Super Saiyan, parece estar cada vez más fuerte, y en realidad puede vencer a ese dios de la destrucción. Qué dios tan aterrador, la fuerza es inimaginable. Mundo Digimon. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Naikai, sección 297. Los cuatro reyes celestiales de la oscuridad temblaban por todas partes. ¿Es este el poder de Dios? Estos son los dos dioses más fuertes que he visto. El protector del mundo Digimon no se puede comparar con otros. Llegó la voz de la bestia dragón malvada mecánica Wen Wen. En la pantalla. De repente, Beerus descubrió que la apariencia de Goku en realidad había regresado del dios Super Saiyan al Super Saiyan. Piccolo y los demás inmediatamente sintieron el aire de la iluminación. Si puedes sentir su ki, significa que, no debería serlo. Whis dijo de repente. Lo has adivinado bien, puedes sentir el aliento de San Wukong, lo que significa que el límite de tiempo para el dios Super Saiyan ha pasado. O ha vuelto a ser un Super Saiyajin normal otra vez. Goku corrió hacia Beerus frenéticamente, pero ni siquiera pudo tocar a Beerus después de caer del altar. Beerus lo tocó ligeramente con el dedo y salió volando. Beerus dijo. ¿Aún no lo entiendes? Mi fiesta contigo ha terminado. Goku no creía en el mal y corrió hacia Beerus nuevamente, golpeando salvajemente. Beerus evitó con calma el puño de Wukong y, de repente, la velocidad de Wukong fue súper rápida y un puñetazo lo golpeó en la cara. Beerus se sorprendió. El poder del dios Super Saiyan. ¿Qué pasa, no se acabó el límite de tiempo? Wukong estaba atónito. Ah, ¿cuál es el significado? Beerus dijo. ¿No lo viste? El aura del dios Super Saiyajin ha desaparecido. Solo entonces Goku se dio cuenta de que la energía en su cuerpo pertenece al Super Saiyan. ¿Cuándo sucedió? Pero no me siento débil en absoluto. ¿Sabes por qué? Capítulo 128 El ataque final de Wukong. Beerus negó con la cabeza. Wukong se sorprendió. ¿Eres un dios? Beerus sonrió y dijo. Parece que la energía del dios Super Saiyajin no ha desaparecido con el límite de tiempo. La energía se fusiona con el cuerpo y se convierte en parte de ti. La luz roja poseída por dios todavía está en tu cuerpo hoy. Derecho. Wukong miró su cuerpo. ¿Quién sabe? Soy quien soy. ¿No es eso suficiente? Beerus sacudió la cabeza con impotencia. ¡Guay! Estoy tan sentimental por ti. De todos modos, estoy a punto de volverme estúpido. No, tal vez ya esté infectado. Wukong está loco, y la energía dorada se vuelve cada vez más fuerte. Siento, comencemos rápido. Beerus extendió su mano derecha y llamó. Una aterradora energía púrpura también apareció en Beerus y corrió hacia Goku. Los dos chocaron rápidamente en el aire. Los dos comenzaron una feroz batalla. Después de docenas de rondas de batalla, los dos saltaron por separado. Tanto Goku como Beerus se limpiaron la sangre de las comisuras de sus bocas. Las 10 escenas de anime más famosas. Opening Night Kai, sección 298. Después de reírse salvajemente, los dos corrieron el uno hacia el otro nuevamente y rápidamente pelearon juntos. Hay fluctuaciones de batalla constantemente aterradoras en el cielo. Goku y Beerus se movieron rápidamente, y ambos golpearon rápidamente. Los puños violentos chocaron entre sí, y la fuerza de ambos se elevó al extremo. Una tras otra aterradoras ondas de energía se esparcen por todas partes. Los dos cerraron rápidamente sus puños y lucharon juntos de nuevo a una velocidad extremadamente rápida. Los puños de los dos seguían chocando como meteoritos. Goku aprovechó su falta de preparación para disparar un impacto blanco azul, y Beerus simplemente giró su cuerpo hacia un lado y lo esquivó. Beerus inmediatamente disparó innumerables balas de luz a Goku. La velocidad de Wukong era extremadamente rápida, y toda la persona se movía muy rápido en el cielo, y de repente pateó y chocó con Beerus. Una ola de ondas de energía aterradoras se extendió por todas partes. Los dos comenzaron una batalla de alta velocidad nuevamente, y la velocidad era increíble, y sus puños seguían atacando como estrellas fugaces. Los dos golpearon el mar desde el cielo todo el tiempo, y los dos se convirtieron en dos meteoritos, uno dorado y otro púrpura, chocando violentamente en el mar. Wukong de repente dio un puñetazo, su fuerza aumentó al extremo, y toda la persona rugió salvajemente. Beerus resistió desesperadamente con ambas manos, el poder de Goku salió frenéticamente, y todo el mar se tiñó con una capa de oro. Los peces y otras criaturas en el mar huyen locamente en la distancia. El último destello de Beerus, el golpe aterrador de Goku partió directamente el mar por la mitad. Beerus rápidamente agarró las manos de Goku, y los dos comenzaron una competencia de poder. Había muchas grietas debajo de los pies de los dos. De repente, Wukong le dio un puñetazo a Beerus en el abdomen. Te he perforado el hueco. Wukong se sintió un poco incómodo, y estaba un poco hipóxico después, de estar en el lecho marino durante demasiado tiempo, y Beerus aprovechó la oportunidad para atacar frenéticamente. El ataque continuo hizo que Wukong se sintiera abrumado, el poder dorado en su cuerpo desapareció de inmediato, y toda la persona pareció desmayarse. Beerus agarró su cuello con una mano y nadó hacia el mar. ¿No incorporaste el poder de Dios en tu cuerpo? ¿Admites la derrota tan fácilmente? Los dos salieron del mar, Beerus lanzó una patada y Goku salió volando. La energía dorada apareció inmediatamente en la mano de Wukong para estabilizar su figura y luego estalló en un frenesí. La energía dorada aumenta constantemente y el agua del mar es un círculo de ondas. Después de que Wukong aumentó su fuerza al extremo, una onda de choque blanco azul lo golpeó salvajemente. Ridículo. Este tipo de cosas no pueden golpearme en absoluto. Beerus se rió. Vi a Beerus levantar la palma de la mano y la aterradora onda de choque blanco azul desapareció en su lugar. Beerus dijo, No lo olvidarás. Puedo reducir toda la energía a nada. Beerus se teletransportó directamente y golpeó a Goku en el abdomen. Los dos comenzaron una feroz batalla de nuevo. Los dos golpearon salvajemente y lucharon duro. De repente, Beerus se dividió en innumerables y rodeó a Goku en el medio. Balas de energía púrpura surgieron en sus manos, y Wukong se sorprendió. Wukong gritó en secreto. Ha sido golpeado. La bola de energía púrpura de repente estalló, ¡Bum! Una explosión aterradora apareció de inmediato, y una energía púrpura aterradora se disparó hacia el cielo. Todo el mar tembló. Beerus se rió salvajemente. ¡Gané! De repente, la voz de Wukong llegó. Todavía no. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 299. Di que Wukong estaba bañado en energía dorada y no tenía nada de malo. La energía púrpura que impactó su cuerpo en realidad explotó en la nada por la energía dorada. Goku corre hacia Beerus de nuevo. Dragon Ball mundo original. Infierno. Vegeta lo miró sin comprender. ¿Es realmente Kakaroto? ¿Cómo podría tener una fuerza tan fuerte, y no está en una pequeña desventaja contra Beerus, el dios de la destrucción? Debería ser yo quien tenga este poder. Soy el príncipe de los Saiyajin y estoy más calificado que nadie. Mundo de Naruto. Orochimaru, disfrazado de Fengrin, se sorprendió. No esperaba que realmente existiera un dios. Parece que la inmortalidad también existe. Debo descubrir el secreto de la inmortalidad. Orochimaru se humedeció los labios, obviamente interesado en su rostro. Raíces de hojas. Danzo tiene una mirada sombría en su rostro. No esperaba que existiera un dios. Dios de la destrucción y dios Super Saiyajin, que poder tan terrible. Pero ninguno de ustedes quiere detenerme, quiero traer a Konoha al más fuerte, por lo que estoy dispuesto a pagar todo el precio. Le demostraré a todos que tengo razón. Mundo de una pieza. Sede naval. Todo el cuerpo de los reinos combatientes tembló. Realmente hay un dios, y el poder de un dios es simplemente inimaginable. Comparados con ellos, los cuatro emperadores piracas y los tres generales de la marina son débiles como niños. Todo el nuevo mundo también tembló. Dios. Realmente hay un dios. Resulta que los cuatro emperadores no son los más fuertes, el más fuerte es el dios que apareció en el video. Había un frenesí en los ojos de todos. En la pantalla, Wunkong golpeó con locura, pero fue bloqueado fácilmente por la palma de Beerus, y el poder aterrador siguió rugiendo entre los dos. Wunkong rugió, y una energía dorada aún más aterradora brotó de su cuerpo, y su puño voló directamente a Beerus. San Wukong se convirtió en una luz dorada y siguió golpeando la palma de Beerus. Beerus se mantuvo volando hacia atrás por el poder aterrador. Este es el poder del dios Super Saiyan. Los dos volaron hasta el espacio exterior, y Wunkong finalmente se convirtió de nuevo en una persona común debido a su agotamiento. Cuando Beerus lo soltó, Goku cayó. Wunkong usó toda su fuerza restante para apenas detenerse en el aire, sin aliento. Beerus dijo condescendientemente. Apenas encontré la energía de 5 Saiyajin, e hice un dios Super Saiyajin. Haz de él lo que tienes y acaba con él. Oblígame a usar tanto poder. Solo puedo decir que por un momento me arrepentí de mi apego al sueño de precognición. Wunkong dijo débilmente. Incluso si dices eso, no estoy tan feliz. Odioso. Realmente quiero ganar. No me darás otra oportunidad esta vez. Destruirás la tierra, ¿no? Beerus apareció de repente frente a Goku e hizo un gesto de sacudir a Goku con los dedos. Top 10 escenas famosas de anime. Noche de apertura Kai, sección 300 ¿te acuerdas? Nuestro concurso comenzó con este movimiento. Así que al final, te voy a dar mucha emoción en este golpe. El capítulo 129 abre la discusión sobre el aluvión. Ante el último movimiento de Beerus, Goku quiso resistir, pero el poder aterrador lo dejó completamente impotente. Con un movimiento rápido de Beerus, Goku se cayó. Cuanto más abajo, más rápida es la velocidad, porque la velocidad es demasiado rápida, el cuerpo se frota con fuego rojo. La mente de Wukong seguía mostrando las cifras de todos, y lo último que apareció en la mente de Wukong fue la tierra. Wukong abrió lentamente los ojos. Wukong, todavía no. Una aterradora energía dorada brotó de su cuerpo y toda la persona estalló en el aire. Beerus dijo frenéticamente, ¿no es un buen final ahora? Enamórate de mí honestamente. Wukong estaba bañado en una luz dorada y jadeaba. Yo, aún no he usado toda mi fuerza. Así que no te puedes caer. Beerus dijo a la ligera, ¿quieres decir todo el poder? Entonces sácalo y pruébalo. Es realmente la última vez. El cuerpo de Wukong estalló con una energía dorada más poderosa, y la llama dorada en su cuerpo se volvió cada vez más próspera. Al ver a Wukong explotar con un poder aún mayor, Beerus dijo a la ligera. Este tipo no parece ser tan fácil de destruir. Wukong rugió furiosamente, su ki se estaba volviendo cada vez más fuerte. Tortuga, escuela, ki, Wukong, hola. La onda de choque blanco azul brilló de inmediato en todo el campo de batalla. Vamos. Beerus abrió una mano, y un terrible poder rosa apareció inmediatamente en su mano. Dos fuerzas aterradoras chocaron juntas. Todo el espacio fue tragado por un estallido de luz blanca, y tanto Goku como Beerus desaparecieron en la luz blanca. Las personas de todos los planetas del universo están envueltas en luz blanca. Una enorme bola de fuego como un pequeño sol apareció frente a Wukong. ¿Qué es eso? Reino del Dios Rey. El rey Dios dijo con horror. Los ataques de energía de los dos en realidad se han fusionado, creando un cuerpo de alta energía. El viejo rey del reino negó con la cabeza. Dios te bendiga. Tan pronto como te acerques, será aniquilado en cenizas. Beerus se paró en el cielo con una sonrisa despectiva. Ve. Mueve tu dedo. La enorme bola de fuego se precipitó hacia Wukong. Wukong parecía sorprendido. ¿Cómo es posible? Explotó la energía dorada de su cuerpo y resistió la bola de fuego. Puedo soportarlo. Beerus movió dos dedos y la bola de fuego se volvió aún más tiránica y devoró a Goku. Oye, es hora de llegar al límite. Wukong rugió. Cállate. Deja de decir tonterías. De repente, la energía dorada de Super Saiyan desapareció, y Goku fue tragado por una aterradora bola de fuego. Wukong no admitió la derrota y lanzó un puñetazo a la aterradora bola de fuego. Auge. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.